Música Muy buenos días para todos y para todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, al cuarto coloquio de orientación educativa, organizado por el programa de investigación en orientación educativa de la licenciatura en psicología y pedagogía. Bien, en este espacio es necesario reconocer precisamente que este es nuestro cuarto coloquio organizado por el programa, las versiones anteriores que han sido construidas a lo largo de los últimos dos años han llegado en torno a la práctica, la investigación y al lugar que tienen la orientación como un campo de investigación y un campo de práctica en el que los estudiantes de la licenciatura en psicología y pedagogía han abordado sus problemas de investigación, al igual que los docentes que hacemos parte del programa. En el encuentro de doble y coloquio tenemos la oportunidad de contar con la presencia de estos invitados y honor, les comentaba yo a ellos en algún momento, y que tienen la misma línea que tiene que ser conservada cada uno de los coloquios, es traer a este escenario distintos discursos y distintas líneas, tanto de investigación, de práctica, de ejercicio en el campo educativo, que nos brindan a cada uno de los participantes un panorama general del asunto que se trabaja en el coloquio. En este caso en particular tiene que ver con la convivencia y su relación con la orientación educativa. Frente a ello, es necesario aclarar también que el tema no surge de una manera aleatoria, sino que tiene un contexto también que ha transcurrido a lo largo de estos últimos años y que ubica varios eventos al respecto. Uno de ellos, por ejemplo, que las investigaciones que están desarrollando los estudiantes del eje giran en torno a la convivencia escolar y a su relación con la orientación, pero tienen otras situaciones que ya incluso con la conversación que tendremos con nuestros invitados, nos dan cuenta de cuál es la situación de la convivencia y por qué también nos convocan en esta oportunidad. Daré paso entonces a la presentación de nuestros invitados en la jornada de hoy. En primera instancia tenemos a Iván Cárdenas, compañero docente orientador, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en la educación del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, es docente orientador del Colegio Julio Garavito, armario de la localidad de Puente Arándar, también representante de la mesa local de orientadores ante la mesa distrital. De manera particular, su presencia aquí viene vinculada a un proyecto que desarrolla en su colegio denominado Tintos Pedagógicos, una construcción colectiva del modelo pedagógico del Colegio Julio Garavito, donde promueven diálogos entre maestros para transformar la realidad escolar. Seguido tenemos a Mario Chacón, profesor también, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, magisterio en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, de la Universidad Extranada de Colombia, candidato a doctor en Educación, del Doctorado Institucional en Educación, en la línea específica de violencia y educación, actualmente coordinador de convivencia y docente universitario, y también su presencia aquí viene vinculada a su proceso de investigación en su tesis doctoral, en donde trabaja la convivencia escolar desde las prácticas sociales. Y finalmente, también como una invitada muy especial, Isabel Fernández, la profesora y psicóloga licenciada en pedagogía de la Universidad de Sao Paulo, magisteria en Desarrollo Educativo y Social del CINVE de la Universidad Pedagógica Nacional, y vinculada con la Secretaría de Educación en la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, tiene a su cargo, entre otras, la implementación de estrategias para el mejoramiento de la convivencia en los colegios de la ciudad, y en parte integral también del Comité Distrital de Convivencia acá en Bogotá, quien modere este espacio, también parte del equipo del programa de investigación en orientación educativa, el nombre es Luis Javier Hurtado. Y para dar inicio a esta jornada, es importante que para cada uno de los asistentes, sobre todo como marco también del diálogo, podamos conocer desde el lugar en el que cada uno se encuentra en su desarrollo, tanto investigativo, laboral, y esa experiencia que han tenido con relación a lo que tiene que ver con la convivencia en la escuela. Entonces, la primera franja de intervenciones va a girar en torno a ello, entonces los escucharemos en el orden en que estamos precisamente aquí en la mesa. Yo le doy paso al procedión, entendiendo también que esta es la apertura, y luego de ello desarrollaremos algunas preguntas orientadoras, para finalmente dar espacio a las preguntas del auditorio, con las cuales cerraremos el espacio del colegio. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, por poder compartir en medio de la coyuntura política, económica y educativa que nos alberga en este momento y la situación tan crítica en la cual obviamente compartimos como parte y como egresados y también como vinculados directamente a la universidad pública. sin embargo, hay que tener en cuenta diferentes elementos y uno de ellos es una petición muy personal y muy particular que la comentaba ahorita con Luis y es la necesidad de que ante todo la universidad se mantenga abierta. Eso es fundamental. De acuerdo con la protesta, de acuerdo con las necesidades, hay que suprirlas, pero aquí se los dice un egresado de la Universidad Nacional que pasó por la experiencia de tres cierres y cuando volvimos la universidad era una cosa completamente distinta. Bien, iniciando el espacio, entonces quisiera hacer una presentación inicial muy breve, donde quisiera contextualizar el trabajo que he venido desarrollando hace ya tres años en la institución donde me desempeño como docente orientador y iniciar comentando que cuando hablamos de educación en la actualidad, estamos hablando precisamente de formación para la convivencia. Si uno revisa con calma la evolución que están teniendo los procesos educativos en el mundo, nos damos cuenta que, como mencionaba un autor mexicano, Emilio Rívez, la educación está pasando de ser de airos educativos, se��� Alzur Portugal 2.4, y la UNPO, le tomó que tenemos, que incluso se no revisa con calma la ley general de educación 115, en su artículo 5. Su merced se puede tener, que hay 13 propósitos de la educación en el país. De los 13, solamente 2 apuntan directamente a la formación disciplinar. Los otros 11 tienen que ver con formación para la convivencia, que directa o indirectamente involucran todos los espacios educativos. Fíjense ustedes que recientemente en el año 2013 fue necesaria la promulgación de una ley que buscaba la formación para la ciudadanía y la convivencia y la prevención del acoso escolar por parte del gobierno nacional. Eso es bien curioso. Decía Jaime Garzón en alguna conferencia que uno mire un país por el tipo de leyes que tiene ese país. Voy a un ejemplo. El comercio llega a una casa invitado a almorzar y en la casa dice al lado de la mesa del comedor un letrero, por favor no se limpie la boca con el mantel cuando termine de comer. Uy no, las que vienen acá son unas bellezas de personas. Según las leyes uno mira el tipo de sociedad que tiene y si sale una ley que prohíbe el acoso escolar, pues uno se pone a pensar y dice hay un problema entonces, bien serio, que hay que considerar. Y es que aunque los propósitos educativos orientan a la formación en convivencia, pues es casualmente a lo que menos tiempo le dedicamos muchas veces en las instituciones educativas, tanto en el colegio como en la universidad. En el caso particular de los docentes orientadores, yo tengo una percepción muy, muy, muy particular y es el docente orientador es clave en esos procesos de formación para la vida y la convivencia en un colegio. Y les explico por qué considero eso. Resulta que la formación para la convivencia es el propósito central de la educación hoy en día, pero los docentes no estamos siendo formados para formar en convivencia. Y si usted se pone a analizar y a mirar, la gran mayoría de programas formativos para maestros hacen énfasis muchas veces en el desarrollo disciplinar y se dejan algunos espacios, algunos huequitos chiquitos donde consideremos algunos elementos de índole pedagógico. La universidad es pionera en el sentido de colocar en muchas ocasiones lo pedagógico sobre lo disciplinar, que ha contribuido bastante al avance de la disciplina pedagógica. Sin embargo, todavía estamos rezagaditos en ese asunto. Hay una cuestión que es interesante considerar y es que no se puede favorecer el desarrollo de una competencia si uno no tiene esa competencia. Entonces, si yo no tengo esa capacidad para convivir, difícilmente puedo desglosarla, comprenderla, entenderla y saber manejar esas metodologías de formación para los otros. Hay un vacío en nuestros maestros, y es la formación para la formación en convivencia. Eso pocas veces se aborda y no lo sabemos hacer. Lastimosamente, desde mi punto de vista, y considero que como disciplina pedagógica tenemos un atraso, y es el atraso de la dependencia epistemológica de otros saberes. Francisco Cajiao, un pedagógico colombiano bastante conocido, mencionaba alguna vez que los docentes en Colombia no somos profesionales, porque un profesional se caracteriza por un saber particular y una independencia en su labor. El docente no genera, no tiene esa dependencia. El docente trabaja bajo las disposiciones y decretos que les dictan abogados, que les dictan economistas, que les dictan una gran cantidad de disciplinas en donde el saber pedagógico no está delimitando los derroteros que tenemos en nuestra práctica. Estaba participando alguna vez en una experiencia con el IDET, haciendo una investigación sobre pedagogía, y la ponente manifestaba que la pedagogía era la cenicienta de las ciencias. Nosotros nos sentíamos así, corriendo detrás de la psicología, de la antropología, de la sociología, y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y que eso había generado un atraso. Y yo participaba y lo preguntaba a la conferencista si no era más bien que se había equivocado de pronto en la metáfora y en el cuento. ¿Por qué? Porque el cuento correcto no sería la cenicienta, sino el patito feo. ¿En qué sentido? El patito feo no era un patito feo. No era patito ni era feo. Hay dos mentiras en el nombre de cuentos. Era un cisne y era muy bonito, pero estaba en el lugar que no le correspondía. Y he escuchado muchas veces la intención y la intensidad de convertir la pedagogía en un saber científico a rajatabla, epistemológicamente confirmado como una ciencia. Y yo muchas veces opino, con mucho respeto, que quienes plantean esa postura tan a rajatabla difícilmente conocen la realidad escolar. Porque basta con que usted se meta 10 minutos a un colegio para que se dé cuenta que muchas de las teorías quedan hasta ahí. Muchos de los docentes cuando tenemos dificultades consultamos teóricos muy importantes. Miramos a los clásicos, Piaget, Vivosky, Brunner, mira uno de los más recientes, pedagogía de Magdalena, una cantidad de autores, pero generalmente no encuentra uno la experiencia allí. Si uno se pone a mirar, pues Piaget saca sus teorías de sus hijos y los niños de Piaget eran niños suizos, elegantes, bonitos, muy bien estructurados, que pasan de las operaciones concretas a las formales. Los chinos que yo tengo en el colegio se cascan, se quitan el refrigerio, se chuzan con el lápiz, no le ponen cuidado al profesor, nunca trae cuadernos, el que trae cuadernos los trae atrasados, el que los tiene al día tiene mala letra, el que tiene buena letra no lo copió correctamente, que lo copió correctamente, se lo copió al otro y cuando usted va a mirar hay un sinfín de dificultades, usted dice cómo hago. Esto nos lleva a pensar que el saber pedagógico se construye desde el ejercicio pedagógico y no al revés. Y es la necesidad de empezar a valorar el saber que nosotros tenemos. Y eso fue de pronto lo que me motivó a mí a acompañar a los compañeros docentes en el proceso que iniciamos. En ese sentido, los docentes orientadores podemos aportar muchísimo, pero hay un elemento crucial que creo que podemos aportar. Y no es el saber, no es el enseñar, sino el ayudar a construir comunidades de saber al interior de los claustros educativos. A mí me gusta mucho considerar diferentes metáforas y ejemplos para entender lo que uno hace. Yo me acordaba hace poquito de uno mirando una película que tuvo un gran impacto en el mundo que fue El discurso del rey, premio Oscar a Mejor Película en el 2010. Y es bien interesante lo que ocurrió ahí, porque el pobre Jorge VI, todo preocupado, angustiado, porque le toca asumir el trono después de la Primera Guerra Mundial, con las colonias rebotadas, le toca asumir el trono de Gran Bretaña. El que iba en la línea de dedo al trono era su hermano Eduardo, que se vuela con una vieja y deja tirado a todo el mundo, incluido a él, y él no sabe qué decir, pero pues toda la vida fue educado en las mejores escuelas para asumir esa posición, porque tiene un problema. Mentalmente está capacitado, emocionalmente, bueno, tiene algunas situaciones, pero este señor es tartamuno. Sufre de pánico esténico cuando le toca hablar. Imagínense un rey que tiene que enfrentarse a los poderes que van saliendo de Italia, de Alemania, de Japón, que no sepa hablar en público. Pararsele al lado a Hitler a convencer en un discurso a su pueblo que esté nada. Y entonces este hombre, ¿qué hace? Tiene que buscar la ayuda de un terapeuta de lenguaje, que se llama Lionel Locke, muy bien representado en la película, que es un terapeuta poco convencional, el tipo hace unas locuras terribles, pero al final termina ayudando al rey a creer en sí mismo y a generar confianza para poder dirigirse a su población y superar así las dificultades que estaban pasando. Yo miraba a este terapeuta y yo pensaba algo similar del proceso de orientación educativa. Uno es un apoyo. Realmente los saberes, las acciones, las actitudes, los conocimientos, no hay que importarlos, ya están ahí. Dentro de los maestros, dentro de los mismos estudiantes, hay unas riquezas culturales, unas riquezas de significados, de símbolos, pero por alguna extraña razón nosotros no valoramos eso. Bueno, a menos que sea extranjero y venga de hacer. Ahí se me da la prioridad, lo escucha, menospreciamos tanto lo que nosotros mismos tenemos, que a veces se nos limita mucho. Entonces parte de la función nuestra fue eso. Yo llegué al colegio y cuando yo veía, yo veía tanta riqueza y tanta capacidad guardada que yo decía que era impresionante que no se dieran mejores resultados. Yo me paraba en la parte del segundo piso y miraba el colegio y veía unos torneos de fútbol para estudiantes con discapacidad, como los que tenemos en el colegio, organizados por los mismos compañeros. Veía un grupo de estudiantes, el colegio está en el barrio de la alquería y la alquería famosa en Bogotá por las telas. Y allá muchos de los chicos son familiares de gente que tiene fábrica de telas y los chinos cogen las telas, las cuelgan de los árboles, ponen música, se ponen a bailar en las telas. Veía un docente que tiene un proyecto para formación de convivencia que se llama Escalando por una mejor convivencia. En un muro de escalar les enseña autoconfianza, autoestima, trabajo en equipo, una cantidad de cosas. En ese colegio hay proyectos espectaculares. Y sin embargo el colegio en sí no muestra todo el potencial que podría. Y no lo muestra porque estamos dispersos. Giovanni Giafrancesco, otro pedagogo colombiano bastante reconocido, mencionaba alguna vez que cuando cinco personas empujan un carro para lados distintos, el carro no se mueve. Y así percibe uno muchas veces las instituciones educativas. Cada uno yendo para su lado y distinto. Es muy difícil formar en convivencia si no hay acuerdos. Y la convivencia se forma a partir de acuerdos, no de imposiciones. Y más si su merced ha trabajado con adolescentes. Entiendo a lo que me refiero. La cuestión es llegar a acuerdos. Pero si no hay acuerdos en el grupo docente, es muy complicado. Si uno de los docentes le dice a su estudiante, fresco, llegue tarde, que no hay problema. Y el otro docente le dice, no tranquilo, usted si después de tal hora no está acá, no puede ingresar, vólvase para su casa. Ahí hay una inconsistencia en la formación y no se puede generar un buen proceso con algo tan sencillo. Lo que uno le dice a los padres en los talleres de padres, cuando hay pautas de crianza. Que si hay que ser así, que si hay que ser así, yo lo que les digo fundamentalmente es primero pónganse de acuerdo. Si usted, el muchacho, lo incumple y usted lo sanciona, lo castiga y la mamá lo lleva al McDonald's al cine, se genera una inconsistencia. Y esas son las dificultades que estamos teniendo en la formación. No hay normas claras. Entonces, en ese sentido, fue necesario plantear acuerdos. Yo decía, ¿cómo lograr construir con los maestros unos espacios muy chéveres para lograr esa formación? Y descubrí un elemento crucial. Primero, que el docente no tiene generalmente un espacio de escucha para sí mismo en el colegio. Y eso hace que muchos docentes sientan una frustración tremenda en su vida. Les comento, el magisterio tiene los índices más altos de soltería profesional en Colombia. Hay un montón de solteros y solteras. Y uno a veces dice, vamos a hacer unas reuniones de las 6 hasta las 6 de la tarde y muchos se quedan ahí contentos. Y uno dice, oiga, ¿será que no los quieren en la casa? Y va uno a ver, no hay quien lo espere en la casa. Y llega al colegio a pelear con los estudiantes, llega al colegio a pelear con los otros y es complicado. Y a veces el espacio de escucha que se genera es en el colegio, para el docente. Y entonces en las clases peleábamos con los muchachos, discutíamos, sufríamos. Y luego a las 6 y media, bueno, ¿qué va a hacer? No sé, cambiamos un tinto. Y cuando nos íbamos a un tinto, pasaba lo siguiente. Oiga, mire que yo estuve hablando con los del 6 y 5 y resulta que acá al chino se le murió el papá. ¿De verdad? Sí, yo no sabía. Mañana habló con él, sí. Y mire que este muchacho, ¿se acuerdan que es como bruto? Mire que lo puse a dibujar y ese niño es un artista. ¿De verdad? De mañana lo pongo a dibujar. ¿Al otro día? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Cambién no tomaron tinto? No vamos a tomar un tinto. Oiga, mire que puse a dibujar a Ramírez, que sí. ¿Cómo? Espectacular. Claro, ese chino toca exponerlo a dibujar y verá cómo aprende. Y empezamos a desarrollar unas estrategias pedagógicas espectaculares e innovadoras tomando tinto. Yo me acordaba de un docente en la universidad que yo tenía, el profesor Arturo Clavijo. Y él me decía, Iván, ¿usted quiere aprender psicología? Y yo le decía, sí, no vaya tanto a clase. Manuel, ¿entonces cómo hago? Vea, coja un man que sepa harta psicología. Gástele un tinto. Lleves ahora a la cafetería, siéntese con él y tómese un tinto y hable de psicología y sáquele todo lo que pueda. Lo puse en práctica. Y viendo la situación y todo lo que yo había aprendido con ese tinto, comenté con los compañeros y dije, ¿por qué no hacemos tintos pedagógicos? Pero no en la cafetería, la esquina, donde venden las empanadas ricas. Bueno, una de las cosas que uno más identifica es dónde venden las empanadas buenas. Ahorita me dirán dónde venden las de acá chéveres. Y va uno y se toma ese tinto y comparte y aprende mucho. Le decía yo a la coordinadora, hagámoslo, pero acá, en el colegio. Las reuniones de áreas y las reuniones de ciclos las convertimos en tintos pedagógicos. Porque la conversación informal suelta es cuando su merced más aprende. Cuando uno llega con la lección aprendida y está el maestro que uno cree que lo sabe todo, uno tiene un miedo y uno no participa, si uno no participa pues no aprende y entonces difícilmente. Pero en ese espacio sueltico, ese espacio charladito, es donde uno más conoce el tipo de cosas. Propuse la estrategia. Como tocaba darle un nombre a esto y tocaba ponerle seriedad científica y epistemológica, entonces le recomiendo que se averigüen una metodología que se llama el método DELFI para investigación cualitativa. DELFI, D-E-L-P-H-I. Bueno, el nombre viene de oráculo de DELFOS. Entonces su merced, ¿qué hace? Coge un tema y reúne un grupo de expertos. Y les hace un cuestionario sobre esos temas. Ellos resuelven ese cuestionario discutiendo en grupo. No sirve individual, la discusión es en grupo. Luego, devuelven la información. Su merced hace un análisis de contenido de esa información. Y les devuelve las conclusiones. Oiga, ¿eso fue lo que ustedes dijeron? Ellos dirán, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces usted interpreta otra cosa. A mí lo que queríamos decir era, esto es, ah, ya. Entonces vuelve y hace un análisis de contenido. Vuelve y se lo devuelve. Venga, ¿esto fue lo que usted dijo? Sí. Ah, perfecto. Y ahí van saliendo las conclusiones. Para orientarlo, tomamos como tema el modelo pedagógico. Los modelos pedagógicos son lineamientos institucionales que cada institución define, pero que nadie aplica. Y hay varios modelos pedagógicos, decía Carlos Vasco, otro pedagogo importante en Colombia, con los cuales los maestros, después de la ley 115, mandaron a hacer unos textos por unos expertos espectaculares. Hace poquito fueron a revisar uno a un colegio. El rector, háganme un favor, tiene su modelo pedagógico. Qué naro, con todo gusto, venga, se lo muestro. Sacó un libro como de unas 500 páginas, lo abrió. Estaba el escudo del colegio, la marcación, estaba la introducción y el resto de las hojas en blanco. No tumbaron ni cuenta ese día. Eso pasa cuando los modelos vienen de afuera. Fue la invitación, fue a construirlo. Y ahí vamos. Llevamos dos añitos en eso. Estamos tomando las preguntas orientadoras de César Coll para la definición de los modelos curriculares. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Para qué enseñar? Y estamos hablando con los maestros sobre eso. El proyecto va para el próximo año. Para establecer ya definitivamente qué es lo que vamos a trabajar en aula y que todos trabajemos lo mismo con el mismo lineamiento. Y ustedes dirán, todo eso que tiene que ver con convivencia. Pues resulta que el espacio de escucha, el espacio de desahogo, de compartir y de llegar a acuerdos, fue lo que permitió que todos los maestros empezáramos a caminar hacia el mismo lado. Empezamos a caminar. Porque esto es un proyecto, yo pensé la verdad, les cuento muchachos, yo pensé que esto se iba a hacer resolver en un mes. En el primer cuestionario lo devuelven, lo contestan y ya sabemos el modelo pedagógico. Llevamos tres años. Y vamos hasta ahora en las primeras preguntas. Pero lo más bonito fue construir esa comunidad. No, vinculamos estudiantes, vinculamos padres. Y comenzaron ellos mismos a generar las propias propuestas. Hombre, es necesario hacer la exigencia sobre este informe o no. Es necesario controlar tan estrictamente esto. Y empezaron a generar diferentes acuerdos que impactaron el aula. Como resultados generales hasta el momento, nosotros usualmente atendíamos entre 15 y 20 casos de comité de convivencia institucional por reunión. Hacíamos una mensual. Este año nos reunimos una vez. Y nos reunimos una vez para ver cuándo es la próxima reunión. Inclusive comenzaron a disminuir conflictos no resueltos inadecuadamente. Ojo, Dios quiera y ojalá el conflicto nunca se acabe. Porque el conflicto es la oportunidad de aprender. Pero resolverlos inadecuadamente es lo que necesitamos evitar. Disminuyeron muy significativamente. Inclusive entre maestros. Inclusive el problema de soltería que varios tenían ya se solucionó. Y era usted que hasta eso ha funcionado. Estamos corriendo a la experiencia, por ahí vamos. Pero pues fundamentalmente compartirles que la educación es esencialmente convivencia. Que no se puede formar en una competencia que uno no tiene. Y que la manera de solventar esa situación y de aprender es discutiendo y creando comunidades de saber. No importando modelos externos, sino nosotros mismos generando el saber. Y que el docente orientador es ese terapeuta a la película. Nosotros no venimos a enseñarle aquí a nadie, ni a gobernarle el trabajo a nadie. Ni a supervisar el trabajo a nadie. Sencillamente ser ese catalizador para que la gente crea en sí mismo. Y pueda construir desde su propia práctica. Una práctica que transforme la realidad educativa. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradecerles aquí a los profesores del programa por la invitación, por estar en este espacio. Yo quiero compartirles lo que he venido haciendo en el trabajo de la tesis doctoral que estoy elaborando en este momento. Que es sobre convivencia escolar en el programa de doctorado interinstitucional. Que está integrado por la pedagógica de la Distrital de la Universidad del Valle. Bueno, pues yo estoy trabajando desde la perspectiva del enfoque de Pierre Bourdieu. Entonces, pues voy a contarles un poco hasta donde nos dé el tiempo. Y también teniendo en cuenta que algunos de estos, digamos, hallazgos son todavía temporales. Porque me encuentro justamente en la última etapa, que es la de análisis de la información y la escritura del documento. Bueno, entonces, comenzará diciendo que en la revisión inicial que se hizo sobre convivencia, pues es muchísimo lo que hay sobre convivencia. Entonces, por lo menos puedo mencionar estas cuatro cosas. La primera es que, según Cecilia Fierro, los trabajos de convivencia pueden clasificarse en normativo prescriptivo. Que es una línea que, digamos, incluye lo que es política pública sobre convivencia. Y también incluye lo que son los proyectos como tal que se llevan a cabo en las instituciones. Entonces, las diferentes ideas que tienen en los colegios y las llevan a cabo. Y por otro lado, se pueden encontrar trabajos de tipo analítico. Es decir, que no están proponiendo hacer nada ni indicando qué es lo que se va a hacer ni nada. Sino solamente investigación. Entonces, mirando qué es lo que está sucediendo. Entonces, esas serían como dos formas de clasificar los trabajos. Por otro lado, pues encontrar que el tema de convivencia es un tema de intersección que incluye muchas cosas. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, no sé si se alcanza a ver. La convivencia escolar se ha trabajado como la contracara de la violencia escolar. Entonces, hay una línea completa de trabajos de violencia escolar. Que es donde aparece lo del bullying, nuevas tipologías de la violencia. Y como contracara a esto, está la respuesta que es la convivencia. Entonces, muchos autores lo han tomado como contracara de la violencia escolar. Se ha trabajado mucho como formación ciudadana. De hecho, aquí en la pedagógica hay una línea muy fuerte con la profesora Martínez y la Herrera, con el profesor Alexander Ruiz. Bueno, muchos profesores aquí en la pedagógica, pero a nivel mundial en general se ha trabajado la convivencia como dotar a los estudiantes de la escuela de algunas herramientas que se pueda hacer más que todo desde dos enfoques. Uno es desde la filosofía política y otro desde la psicología. Dotar a los estudiantes de algunas herramientas para que puedan llevar a cabo un ejercicio de práctica ciudadana en su cotidianidad. Entonces, hay muchísimo sobre este tema. Y casi que siempre que yo iba a hablar de convivencia, me llevaban a la formación ciudadana. Pero no necesariamente, hay otras formas también. Entonces, ese es uno de los campos que más se ha trabajado. Se ha trabajado la convivencia escolar como estudio de juventudes. Entonces, la juventud, como no necesariamente son estudiantes y no necesariamente estudiantes de colegio, entonces, es un tema porque se ha vinculado con las culturas urbanas, con un poco la situación que se vive actualmente, que muchos profesores han identificado como de decepción frente a las promesas de la escuela. Entonces, los jóvenes han encontrado respuestas en otros ámbitos y no necesariamente en la formación académica o en la idea de tener un proyecto ligado a los títulos y todo esto. Se ha estudiado también como clima escolar. De hecho, la mayoría de gobiernos han escogido este enfoque, que es hacer mediciones de tipo cuantitativo de cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre el lugar al que asisten. Entonces, lo que se conoce como clima escolar. Y también se ha hecho investigación de convivencia como dentro de la formación de maestros. Entonces, las maestras y maestros como sujetos que posibilitan una transformación en las prácticas cotidianas que conducen a mejorar la convivencia. Entonces, digamos que es impropiamente sobre convivencia como tal, pues no tanto. Es decir, se ha tomado como un tema secundario de estos otros temas, pero como tal convivencia, pues no es tanto lo que se ha hecho. Una tercera idea es que se encuentran los enfoques. Entonces, hay enfoque psicopedagógico. Ustedes saben que en Colombia es muy famoso el de Enrique Chaux, que de alguna manera ha fundamentado la propuesta de la formación ciudadana, de la misma ley 1620, tienen mucho de esta propuesta que está fundamentada en la idea de que el sujeto puede controlarse o puede trabajar su inteligencia emocional y de acuerdo con eso puede tener una respuesta para vivir en sociedad. Hay otro enfoque que es el socioeducativo, que ya toma más teorías o propuestas sociológicas. Además, el enfoque filosófico-político, que habla más del hecho de que somos una pequeña polis, como escuela, por ejemplo, y podemos, a partir de la participación y la democracia, incorporar ciertos valores para vivir en sociedad. Y también hay un enfoque jurídico que ha tenido muchas caras. Una de ellas es bastante fuerte en los países anglosajones, que consiste en controlar la convivencia, por ejemplo, instalando esos detectores de armas o cámaras o guardias que hacen presencia en todos los momentos como acompañantes de los docentes. Entonces, ahí puede también haber un enfoque. Y otra idea que es, está relacionada con, bueno, esto es una conclusión a la que llega una doctora en educación también del doctorado de la interinstitucional, que lo hizo aquí por la pedagógica, a la conclusión que llega es que el tema de convivencia está saturado, como tema de investigación, solo que ella miró más que todo formación ciudadana. Entonces, su conclusión es que está saturado porque se quiso como llegar a casi que a culpar o a responsabilizar a la escuela, a la educación escolar de todos los males de la sociedad. Entonces, si Colombia es un país con violencia de muchas formas, pues hay que incidir en la escuela, hay que llegar a la escuela y modificar allá en la escuela lo que se está haciendo para que los jóvenes salgan y sean mejores ciudadanos y se mejore la situación de violencia con los demás problemas sociales. Entonces, ella dice que se produjo, lo hace desde un enfoque de Foucaultiano, de Foucault, dice que hay un régimen discursivo en el que todos terminan dando como solución la formación ciudadana, desde la religión, desde lo político, desde lo psicológico, desde donde sea, pero terminan siempre en esa solución y que eso ya está saturado, que ya se llegó a un punto donde como que no se puede salir porque no hay otras posibilidades más allá de lo que ella revisó. Bueno, ya después de esa revisión, digamos, del estado del arte, con esas ideas que acabo de plantear, yo tuve que tomar una decisión con respecto al enfoque teórico desde el que quería hacer mi tesis sobre convivencia y me interesó poder tener la posibilidad de un enfoque de síntesis en el que se pudiera tomar tanto la importancia de los factores estructurales que hacen que las cosas sucedan, por ejemplo, en el caso de la convivencia, lo estructural sería, por ejemplo, si los niños tienen mal comportamiento o hay conflictos o hay situaciones de hurto o de diferentes formas de agresión en la escuela, una respuesta estructural sería porque hay pobreza o porque la familia, al interior de la familia hay también violencia intrafamiliar o porque en el entorno barrial hay diferentes formas de violencia y entonces el niño, las respuestas digamos estructurales dirían que el niño no puede escapar a eso y de alguna u otra manera, bien sea como víctima o como alguien que replica esas situaciones va a la escuela y pues casi que va a terminar generando lo mismo en el entorno escolar, entonces esas serían digamos respuestas estructurales. Por otro lado, digamos el enfoque opuesto en sociología es el que le da más peso al sujeto, entonces ahí diría no, el sujeto es el que en su forma de comprender el mundo, en el sentido que le da lo que hace, es el que define si va a generar determinadas acciones o lo va a hacer de otra manera, entonces digamos hay un debate ahí en sociología que sería las respuestas subjetivas y las respuestas estructurales o también objetivistas. Me interesaba tener entonces en ese punto una perspectiva, un enfoque que fuera de síntesis, que pudiera reconocer tanto los factores estructurales como los factores subjetivos y entonces pues ahí me orienté y después ven en el esquema pues una revisión que se hizo y los que se consideran como enfoques de síntesis más que todo son el de Habermas, el de Jiddens y el de Bourdieu. Foucault también de alguna manera, pero es que Foucault me interesaba más en una posibilidad de entrarle a la investigación más sociológica, porque Foucault es más histórico, filosófico y pues digamos ya se ha hecho muchos trabajos sobre eso en este enfoque y es muy interesante, pero yo quería algo que me permitiera más trabajo de campo. Entonces digamos que me orienté por Bourdieu. Uno podría en este mismo, en este mismo tensión, en estos mismos debates de la sociología, también podríamos hacerlo con la psicología, porque casi que todas las teorías psicológicas son más subjetivistas, porque obviamente la psicología está más centrada en el sujeto, sin embargo también revisamos en el grupo de investigación una teoría que permite la síntesis de la teoría ecológica de Orofenbrenner, que permite ver tanto la acción del sujeto pero en los diferentes sistemas en los que puede estar involucrado. Y lo estuvimos analizando, algunos compañeros decidieron, se decidieron para hacer su trabajo desde el enfoque de Orofenbrenner, yo me decidí por el enfoque más sociológico, pero digamos que cumple con lo que se quería, que era tener una mirada que reconocerá tanto lo estructural como lo subjetivo en el problema de la convivencia. Entonces por eso me paro desde Bourdieu. Bueno, en Bourdieu pues hay como unos principios, ese es un texto muy antiguo de Bourdieu, del año 68, que es el oficio del sociólogo, en ese texto él revisa, junto con otros autores, Chamborón y Paserón, revisan qué tienen en común los clásicos de la sociología, Marx, Weber y Durkheim. Y es curioso porque estos tres autores son opuestos en muchas cosas, pero sin embargo le encuentran tres puntos en común, que para ellos es casi que un programa de investigación que tendría, pues todo lo que tenga que ver con investigaciones en lo social. Entonces aquí hay tres aspectos que son, que el sujeto como tal, en Bourdieu se llama gente, pero bueno, podemos decirle sujeto, el sujeto como tal no es consciente, no necesariamente tendría que serlo, ni tendría por qué pedírselo a un sujeto que sea consciente del lugar que ocupa en una estructura social, en un entorno social en el que se desenvuelve. Entonces simplemente actúa con sus necesidades, con sus expectativas, pero no necesariamente tiene la conciencia de eso. Ese trabajo lo tienen que hacer ya las ciencias sociales, las científicas y científicas sociales. El segundo principio es que hay un primado de las relaciones, entonces en Bourdieu es muy importante las prácticas sociales, que en otros sociólogos se llaman las acciones o las interacciones, en Bourdieu se llaman las prácticas sociales, que es la interrelación. Entonces para Bourdieu lo real es relacional, para trasear un poco esa frase de Hegel, pero él dice lo real es relacional y lo relacional es lo real. Entonces le interesan las relaciones sociales, ¿cierto? Y Bourdieu lo, digamos que lo aterriza con la noción de campo. Entonces Bourdieu dice los sujetos, en este caso los agentes, están permanentemente interactuando en campos. Entonces el campo familiar, el campo escolar, el campo de la política pública, el campo universitario. Una gente puede pasar por diversos campos, llevar a cabo prácticas sociales en diferentes campos, pero en cada campo la clave, lo que encuentra Bourdieu, es que intenta posicionarse, posicionarse cada vez mejor. Y para posicionarse cada vez mejor, tiene que acumular capitales. Entonces ahí toma de Marx el capital económico, pero dice no solo es capital económico, entonces para Bourdieu también hay capital cultural, también hay capital social, y la suma de estos capitales da un capital, digamos, que los integra y genera la posibilidad de que ese posicionamiento en el campo sea cada vez mejor, que será el capital simbólico. Entonces para Bourdieu todos los sujetos, todos los agentes, están siempre llevando a cabo prácticas, que de una u otra manera, desde un sentido práctico que no es, que tiene a la vez lo inconsciente, pero también lo racional, están haciendo prácticas con ese sentido, valga la redundancia práctico, acumulando capitales, y eso les permite posicionarse mejor en el campo. Y el campo tiene sentido o puede existir si todos los sujetos que están en él comparten la misma motivación, el mismo principio para estar en ese campo. Él a eso lo llama la ilusión. Si todos los sujetos tienen la misma ilusión, el campo tiene sentido, sino el campo se desbarata porque es como un juego. Si todos estamos de acuerdo en compartir las reglas de juego, podemos jugar el partido, si no, pues no hay partido, porque si alguno quiere incumplir esas normas, pues se acaba o tiene que inventarse otro. Y finalmente encuentra a Bourdieu y los otros dos autores que en la comprensión de lo social es clave quien intenta comprender lo social, es decir, las científicas y científicos sociales, y que ahí entra en juego todo lo que somos, como también como sujetos, que pertenecemos a un campo, los factores estructurales que nos han incidido, y entonces eso tiene que ser explicitado porque seguramente va a ser diferente cada estudio que se haga de convivencia escolar desde el punto de donde se parte. Entonces, él dice que hay que hacer un autosocioanálisis, tomando un poco la figura del psicoanálisis, pero dice no, lo social tiene que ser explicado por lo social, no tendríamos, dice él como sociólogo, que recurrir a la psicología para explicar lo social. Entonces, él dice, se puede hacer un socioanálisis de uno mismo como sujeto. Entonces, un autosocioanálisis lo plantea de esta manera. Bien, yo creo que, bueno, puedo avanzar un poco, les voy a contar rápidamente algunas de las, de los hallazgos, aunque creo que el tiempo ya va a ser muy corto, pero creo que, diría que uno de los hallazgos más importantes es que estamos, según varios autores, en algo que se considera como un cambio de paradigma, un cambio de paradigma que es del paradigma de la disciplina, hablando de las relaciones entre adultos, niñas, niños, hijos y adolescentes, en el entorno escolar, pues obviamente tiene incidencia, un cambio de paradigma, esto lo dicen muchos autores, encontré por lo menos unos 10 autores que lo definen como cambio de paradigma, así con esa palabra, el paradigma de la disciplina, el paradigma de la convivencia. Entonces, ese cambio de paradigma se puede posicionar, si uno quisiera ubicar un punto de partida, en el final de la Guerra Fría, pero específicamente el final del año 89, donde se publica, pues los derechos del niño, ¿cierto? Porque esto va a hacer que se reconozca a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Entonces, es una lucha social, es, digamos, parte de lo que los movimientos sociales han logrado en muchos ámbitos, de pronto podemos pensar la mujer, podemos pensar las diferentes etnias, por aquí, las poblaciones LGBTI, aquí hablaríamos entonces de cómo niñas, niños y adolescentes se pueden posicionar como sujetos de derechos, y eso es lo que marca la ruptura. Adicionalmente, pues viene acompañado de otras cosas como, pues, la revolución de las tecnologías, que hace que el maestro ya no es el único poseedor del saber, sino que pueden haber muchas otras formas de llegar a… de pronto siempre las existieron, pero el hecho de que el internet es tan abierto, digamos, hace que de pronto el maestro pueda sentir que pierde un poco su centralidad. El escepticismo que puede identificarse en los jóvenes por la pérdida, la promesa, de que por el hecho de ser, tener un título, ya iba a tener una solución económica o a su proyecto de vida, y pues eso sabemos que no está pasando. Entonces, también ha incidido en este cambio de paradigma, y también las pedagogías, las pedagogías activas, o pedagogías autoestructurantes, o dialogantes, y el reconocimiento de las diversidades culturales, todo esto, pues, ha hecho que estemos enfrentando actualmente un cambio de paradigma. ¿Cuál es la respuesta? Que la escuela está en crisis, y eso ya lo han dicho también muchísimos autores. Aquí tenemos, en la pedagógica, hay una línea completa que ha trabajado mucho sobre esto. La escuela, pues, que nace como, con dos sentidos, como institución de la modernidad, después de la revolución francesa, más que todo, para lograr, digamos, acoplar o lograr volver dóciles a toda la mano de obra que estaba llegando a la ciudad, en Europa, en la revolución industrial, y que pudieran formarse en el manejo del tiempo, del cuerpo y todo, luego pasar, pues, al mundo del trabajo. Y la otra función, la vida en sociedad, la ciudadanía como tal. Entonces, esas dos funciones básicas de la escuela, pues, en ese momento, se ponen en crisis. En Latinoamérica, se le ha agregado que a la escuela también se le achacó el sentido de patriotismo, ¿no? Formar nación, transmitir esos valores, el himno, formarse, bueno, todas estas cosas. Y eso, digamos que en ese momento, pues, como que ha perdido mucho sentido o ya no es el contexto, digamos, histórico en el que surgió. Entonces, en la escuela, ese cambio de paradigma se está percibiendo como un desconcierto, como no sabemos qué hacer. Ahora los jóvenes son sujetos de derechos y los maestros no sabemos qué hacer. Entonces, en cierta forma, esa ruptura del paradigma o cambio de paradigma hace que haya incoherencias también, porque uno puede ver en manuales de convivencia cómo conviven los dos paradigmas al mismo tiempo. Hay estudios, Úrsula Zurita en México hace análisis de las leyes de, como allá es un Estado federal, cada Estado tiene su ley de convivencia, algunos se llaman contra la violencia o, bueno, hay diferentes nombres que le dan. Ella concluye que la mayoría de estas leyes son incoherentes porque están metidos los dos paradigmas al tiempo. Entonces, hay inconsistencia. En Chile también hay un estudio de Magenzo, Abraham Magenzo, que concluye lo mismo que la ley de convivencia de allá es incoherente porque están conviviendo los dos paradigmas. Nuestra ley colombiana no es tan incoherente en ese sentido, no es incoherente en ese sentido de la ley 620, pero si uno mira los manuales de convivencia, sí totalmente. La mayoría, por lo menos los que yo revisé tienen esa incoherencia de los dos paradigmas conviviendo al mismo tiempo. Y si lo llevamos, lo miramos en las prácticas cotidianas del aula o de la escuela como tal, aún más, todavía hay más incoherencia en la pervivencia de los dos paradigmas de manera simultánea y contradictoria. Yo diría que podríamos dejar hasta ahí y ahorita en el momento de las preguntas podemos hablar de algunas otras cosas, pues algunos hallazgos que he encontrado ya en el trabajo de campo y eso que podríamos comentar. Bueno, muchas gracias y ya seguimos hablando. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo veo unas caras muy atentas, me encanta, porque trabajo en la Secretaría de Educación pero también soy docente y entonces pues el reto fuerte de nosotros docentes es reinventarnos, reinventar la pedagogía y así estemos a niveles de pregrado y posgrado, maestría, realmente la pedagogía no es un oficio, es una profesión y es una profesión con un etus y con un corpus muy específico, muy claro, muy riguroso de trabajo. Entonces me encanta estar en un auditorio con maestros y maestras de información y muchas gracias Luis Javier por esta invitación. Luis Javier pues además de profe acá en la universidad pues trabaja en uno de nuestros colegios distritales, además es un miembro muy activo de la mesa local y de la mesa distrital de docentes orientadores y se ha ganado un espacio muy activo, muy trabajador, no le voy a preguntar si está soltero o casado, pero bueno, pero es muy activo y esto y este trabajo de Luis Javier, este compromiso le ha hecho pues ganarse también un espacio en el comité distrital de colegios escolar que es del que voy a hablar, porque uno cuando está en una secretaría de educación pues tiene que implementar las normas, una secretaría de educación pues tiene unas funciones de ley, el ministerio es un ente rector de la política pública y las secretarías de educación son ejecutores, entonces ¿qué nos toca hacer? ejecutar, cumplir normas, cumplir lineamientos y además pues como entidad territorial certificada como es Bogotá también nos rige un plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Bogotá con un organismo legislativo y entonces pues tenemos que darle cumplimiento a las leyes de carácter nacional y a los lineamientos que nos dan desde el nivel distrital. Entonces yo me voy a referir básicamente hacia cómo estamos implementando en la Secretaría de Educación los elementos para fortalecer lo que es el sistema distrital de convivencia escolar aquí hay varias imágenes y pues como siempre las presentaciones que hacemos quedan a disposición del auditorio y ya pues el profe Luis Javier verá como distribuyo la publica listo correos, chat como mis estudiantes todo por WhatsApp. Entonces tenemos según la ley 1620 que yo si no la conocen todavía pues recomiendo muchísimo la lectura el estudio muy juicioso de esta ley y el decreto reglamentario de 1965 como es un decreto reglamentario operacionaliza muchos de estos elementos entonces la ley establece un sistema nacional de convivencia escolar que está integrado a nivel nacional por un comité nacional de convivencia escolar a nivel territorial pues en nuestro caso el comité distrital de convivencia escolar y en cada colegio oficial y privado su respectivo comité escolar de convivencia y tienen unas tareas que es que a cada uno de estos niveles hay que tener una ruta de atención integral porque como ya lo dijo Iván o sea la ley dice los mecanismos o sea además era una ley que en su momento le escuché en los debates que si vamos a ponerle dientes a la convivencia no pues esos dientes sonaba como agresivo pero si ahora tenemos dientes para abordar la convivencia entonces deberíamos tener no sé cariño rosas flores pero bueno entonces en estos dientes están estas figuras de comité y desarrollando esta ruta de atención integral entonces la Secretaría de Educación tiene también en el marco de la ley una ruta que está conformada por acciones de promoción de prevención de atención y seguimiento a estos casos que afectan de alguna manera la convivencia escolar pero si afecta la convivencia escolar ¿qué es la convivencia escolar? pues también hay un planteamiento nuestro de Secretaría de Educación que recoge mucho el enfoque ecológico y de otros enfoques pero básicamente el ecológico que la convivencia son procesos de interacciones que se dan en los colegios en el que se construyen relaciones la convivencia es relación que proponen por los consensos ya acá también mis antecesores hablaron pues de una manera muy rigurosa pues de esta revisión y me da como mucha alegría saber que estamos pues en un marco que recoge muchas cosas pero bueno consensos el reconocimiento mutuo el respeto la valoración positiva el vivir con otros diferentes a uno el diálogo mediada por normas compartidas es decir lo que decías si estamos en un juego y si no estamos de acuerdo no hay juego no hay diálogo entonces aquí las normas deben ser compartidas la secretaría como tal tiene unas responsabilidades dadas por la ley y ahí están y en nuestro caso porque los comités de convivencia lo pueden presidir o lo pueden liderar cualquiera de las entidades que lo integran en el caso de Bogotá el comité distrital de convivencia escolar lo lidera lo preside la secretaría de educación y tiene dentro de sus competencias dadas por ley definir como les dije esa ruta de atención y esa ruta de atención cómo se materializa en unas estrategias que estamos realizando implementando unas a nivel de aula unas a nivel de colegio otra a nivel de los entornos escolares entendiendo los entornos pues lo que está en estas inmediaciones de los colegios porque hay varios estudios desde el mismo enfoque ecológico que muestra claramente una relación entre lo que ocurre en el entorno y el entorno y en muchos casos extendido hacia las familias y lo que pasa también en el aula y una interacción también de doble guía lo que pasa en un colegio y en el aula incide en el entorno y puede incidir en la vida familiar estas son las estrategias y voy a hablar brevemente pues de cada una de ellas pero esta es la aproximación desde pues aquí en el centro los chicos y las chicas o el chico y la chica como representación y con una linda sonrisa porque se trata pues de mostrar pues desarrollabilidad socioemocionales y formación en ciudadanía que es algo que ya lleva tiempos me llama la atención que hayas visto en tu revisión que es un tema que desde la investigación tiene bastante pues digamos producción Colombia yo creo sin ser pues experta en el tema tiene una trayectoria importante ha sido uno de los primeros países de América Latina que tiene pues todo un planteamiento en convivencia escolar en competencias ciudadanas en estándares que otros países pues han tratado pues de no de imitarnos pero realmente inspirarnos en nosotros porque cada país cada entidad territorial tiene su identidad a sus necesidades entonces tiene que adaptarla necesariamente a sus contextos no hacerlo pues sería un grave trazo error entonces aquí está el centro los estudiantes lo que ocurre en las aulas en la escuela y en los entornos escolares y ahí al lado de allá las acciones de promoción y prevención las materializamos acompañando los colegios colegios oficiales porque entonces también por cuestiones de ley por cuestiones de constitución una secretaría de educación una entidad pública sólo puede invertir recursos en los pues en el sector público en colegios oficiales ponemos de todas maneras los materiales que hace la secretaría todo nuestro conocimiento en internet para que los colegios privados no sólo de Bogotá sino de otros lugares también puedan usar estos materiales y estas herramientas y una de estas herramientas que se analizó y se aprobó en el marco del Comité Distrital de Convivencia Escolar es un plan institucional de convivencia escolar y este no es el manual de convivencia sino un plan porque cada colegio debe tener su Comité Escolar de Convivencia y hemos visto o sea porque también el Comité Distrital de Convivencia Escolar nos ha puesto un mandato a la secretaría de hacer seguimiento a todos los colegios para saber si tienen ya conformado su Comité Escolar de Convivencia y uno cree pues la ley y todos la cumplen le hago seguimiento a todos los colegios y todavía tengo información de o sea estamos ya a 5 años de la ley promulgada y tengo todavía 40% de los colegios de Bogotá que no han reportado tener este Comité Escolar de Convivencia conformado bueno para información de ustedes Bogotá tiene 363 colegios oficiales y 1814 colegios privados 2200 colegios entonces si tengo el 40% de colegios la mayoría de colegios privados que no tienen conformado no han reportado al menos lo que pide la personería que nos hace seguimiento es conformen su Comité ni siquiera tienen un acta de constitución y qué pasa como en el sector público si no tienen esto ya la personería distrital dijo voy a empezar a abrir procesos disciplinarios a los rectores que no tienen conformado el Comité Distrital y lo ha dicho Luis Javier estaba aquí de testimonio ya la personería tiene asiento en el Comité Distrital entonces acompañamos a los colegios oficiales para que tengan eso y es un plan y ese plan tiene que ver con las estrategias de promoción y prevención más que de sanciones pero deben tener también como nos dice la ley un marco de atención y una ruta de atención que se define dentro de las competencias de la ley también que los colegios y estos comités escolares de convivencia deben abordar de manera preventiva las situaciones tipo 1 ¿conocen la ley de convivencia o explico rápidamente qué son estas situaciones tipos 1, 2 y 3 ¿sí conocen? ¿sí? listo las situaciones tipo 1 que son las que no presentan pues una gravedad es decir no es que no sean tienen que abordarse pero no representan pues una vulneración de derechos pues de niños niñas y adolescentes entonces acciones de prevención ya situaciones tipos 2 y 3 requieren un tipo de abordaje que trasciende al colegio y aquí siempre o sea en todos los escenarios siempre decimos el colegio la escuela puede hacer muchas cosas pero no puede sola sobre todo en los temas de convivencia escolar no puede sola y aquí pues hay todo un aparataje institucional que tiene que trabajar con la escuela para propiciar primero pues promover la buena la sana convivencia y prevenir pues estas situaciones y obviamente como ocurren situaciones tener formas de abordarla atenderla y hacer seguimiento entonces de nuestras acciones de promoción y prevención el plan institucional de convivencia como les decía pues como una herramienta para que ese comité pueda definir y tener como acciones y poder saber bueno aquí tenemos estas rutas de atención integral estos procedimientos y estas maneras de hacerle seguimiento a ver que estamos logrando a nivel de colegios como les digo un reto todavía muy grande sobre todo en muchos colegios no oficiales que en este momento tenemos y que ni siquiera lo tienen conformado y hay unas herramientas están ahí en la presentación está el vínculo hay un documento de orientaciones para los colegios para que trabajen con el plan institucional de convivencia escolar otro punto que se nos pega y también es de consecuencia de otra norma nacional que es la ley de la cátedra de paz que en Bogotá quedó por fuerza del acuerdo del plan de desarrollo que nuestra cátedra de paz tiene enfoque de cultura ciudadana entonces pues el enfoque que retoma pues está muy inspirado en el profesor Mocos no era aquello de que no pasemos el semáforo en rojo porque mucha gente quedó con esta mentalidad de que cultura ciudadana eran los mismos era no pasar el semáforo en rojo etcétera no la cultura ciudadana es mucho más que eso y tiene un principio fundamental que el profesor Mocos siempre señala la vida es sagrada eso es fundamental y cultura ciudadana es respetar la vida respetar las diferencias respetar y respetar la vida no es solo respetar a mi otro ser humano sino respetar a todos los seres vivientes y no vivientes a mi ecosistema a mi ambiente a todas estas formas de relaciones entonces la cátedra de paz también para Bogotá tiene este enfoque tenemos unos lineamientos y orientaciones para que los colegios implementen dentro de su autonomía institucional dentro de lo que dice la ley qué es lo que qué es lo que pueden hacer pueden elegir porque la ley dice hay 12 líneas temáticas para implementar la cátedra de paz Bogotá pues está revisando estas 12 líneas temáticas y todos los avances que también tiene Bogotá en eso propone 7 líneas que los colegios pueden adoptar en marco de su autonomía memoria histórica legalidad pluralidad participación y valoración de lo público sostenibilidad convivencia ética cuidado y decisiones son estas líneas de trabajo que dentro de su autonomía lo pueden implementar los colegios tenemos también empezamos este año un programa muy interesante que está muy basado en herramientas que el profesor Enrique Schaus ha trabajado en su proyecto de Aulas en Paz y es un programa que se llama Emociones para la Vida y trabaja con chicos y chicas de básica primaria justamente abordando desde la básica primaria unas formas digamos afirmativas de desarrollar ciertas competencias ciertas capacidades socioemocionales que son muy importantes para la vida de todas las personas para toda la vida no solo para básica primaria entonces son pues el manejo de las emociones esto que en algunos escenarios dicen de inteligencia emocional pero manejo emociones y saber y decir yo reconozco estoy enojada o estoy feliz y esto como puede afectar al otro y mi lectura que estoy haciendo del otro y eso tiene que está relacionado con otra competencia que es la empatía que es esta capacidad de ponerse en los zapatos de los demás es entender que el otro en algún momento pues manifiesta algo y yo pues tener la capacidad de entender que cuando manifestó tal situación era porque estaba en alguna otra situación oiga hablaron oiga sabe dibujar ah si mira tenía un mal resultado pero mira resulta tal cosa entonces poder entender estas capacidades y comunicación y manejo de conflictos los conflictos nunca van a dejar de existir menos más una relación humana donde hay dos siempre hay conflictos y los conflictos se tramitan de la manera dialogada entonces empezar a abordar con los chicos y las chicas desde pequeños este manejo este trámite de conflictos de una manera dialogada es muy importante también trabajamos con las familias porque aquí hay un elemento fundamental o sea la educación es responsabilidad de la familia de la sociedad y el estado y en general siempre hablamos de familias y siempre dejamos a un lado y esto se materializa a veces en escuelas de padres y en talleres de crianza o sea de pautas de crianza pautas de socialización entonces estamos dando unos elementos para los colegios para fortalecer ese proceso de alianza entre familia y escuela pues también desde sus particularidades respetando la autonomía institucional que da la ley general de educación a cada uno de los colegios ¿listo? y en atención y seguimiento que ahí sí claro lo otro es todo hacia la promoción y la prevención de convivencia pero tenemos que abordar claramente las situaciones que ocurren y en ese sentido es competencia del Comité Distrital de Convivencia Escolar definir los protocolos de atención el Comité Distrital de Convivencia Escolar ahí le voy a pedir también la ayuda a Luis Javier pues pero tiene más o menos unos 40 integrantes es decir son todas las entidades ya Secretaría de Salud de la Mujer Secretaría de Integración Social Secretaría de Movilidad Personería Procuraduría Bienestar Familiar Policía Infancia Adolescencia etcétera este Comité Fiscalía General de la Nación que participa en calidad de invitados pero pues es un miembro muy activo del Comité este Comité define estos protocolos de atención y los aprueba y estos protocolos de atención definen justamente estas causas que hacer cuando ocurren situaciones ya de tipos tres básicamente y algunas tipo dos donde hay una presunta vulneración de derechos humanos sexuales y reproductivos de un niño niña o adolescente entonces son situaciones que hay que abordar y Bogotá tiene aprobados por nuestro Comité Distrital desde 2016 y ahora también los estamos revisando porque cada dos años hay que hacer una revisión de estos protocolos tenemos 18 protocolos de atención y hemos hecho un proceso de socialización presentación de los protocolos porque esto en un caso de estos aquí está la forma de abordar cuál es la ruta cuál es el camino que debo seguir y esto cómo sé cómo activo este protocolo de atención o cualquiera de estos protocolos que están acá a través de un sistema único la ley de convivencia habla de un sistema único de información les cuento que no existe todavía un sistema único de información Bogotá tiene un pasito adelante que tiene este sistema de alertas que inclusive ya lo pasó ya lo transfirió al ministerio de educación para que sea la base del sistema único de información y este sistema de alertas permite que los colegios o sea el rector es la cabeza pero estos colegios pongan la alerta en ese sistema y dice pues un presunto caso no sé de consumo de sustancias psicoactivas en el colegio entonces de una vez se activa y ya este sistema ya está conectado con los sistemas de información de la Secretaría de Salud y de una vez que se active ese protocolo para abordar el tema consumo de sustancias psicoactivas es un abordaje que debe hacerse desde el sector de salud por eso le dije la escuela no puede solar y el otro esfuerzo además de estos protocolos y sistema de alertas es un trabajo interinstitucional y el comité distrital de convivencia ha hecho esto posible porque si lo que encontramos muchas veces y no solo en Bogotá es que todas las secretarías tienen estrategias de promoción y todos tienen que llegar a los colegios entonces pues llega un colegio o llega un rector con toda la razón y dice no ni uno más es que aquí la familia o viene pues la Secretaría de Salud ahora viene la Fiscalía la Policía con todos los talleres y esto y a través del comité nos organizamos de manera tal que todos puedan cumplir también sus metas pero que los colegios tengan un proceso de acompañamiento de estas instituciones es mucho más organizado frente a eso y eso nos ha permitido ya tener unos mejores resultados en términos de ser mucho más eficientes y además de estas acciones pedagógicas tenemos los entornos escolares que no están que deben cuidarse también y ahí los entornos tampoco son competencia de la escuela pero entonces coordinarnos con la policía con la Secretaría de Seguridad para tener pues ahí mayor vigilancia mayor control en estos entornos de los colegios y en algunos colegios oficiales que tienen unos entornos mucho más riesgosos tenemos un sistema de vigilancia ya con más cámaras de seguridad con un perrito canino que detecta drogas es decir porque por código de policía no se pueden hacer requisitos dentro de los colegios como ya lo quisieran muchos rectores no podemos hacerlo o sea no se puede o sea no se permite pues ahí hay mucha controversia el Ministerio de Educación no nos ha dado todavía alineamiento para hacerlo y esto ha bajado en estos entornos más riesgosos ya ha bajado mucho la incidencia de estas situaciones de hurtos de distribución de sustancias psicoactivas y también las situaciones de riñas callejeras y riñas producidas por los mismos estudiantes o jóvenes de esto entonces son algunos resultados y también interesante ver de todos estos programas de prevención que muchos colegios hemos bajado por ejemplo índices de embarazo en adolescentes o de paternidad temprana porque el embarazo se ve en las niñas pero también la paternidad temprana esto es o sea muy corto muy rápido pues todo ese ámbito de acciones que hacemos en el marco del sistema institucional de convivencia escolar y en el marco que nos da la ley ¿listo? muchas gracias por su atención agradeciéndoles por esa primera intervención intentar recordar algunos de los aspectos comunes que también es la apuesta que he tenido por lo que siempre he tenido esa ruta de poder tener ese compartimento de distintos experiencias distintos planos discutidos también para entender un mismo asunto pero desde experiencias muy distintas y el resto también está en ubicar que es lo común y que es donde están las distancias y una de esas distancias que también de manera común se establecen son esas distancias por ejemplo entre lo que sucede a nivel normativo y la realidad que ocurre en nuestras escuelas el tener por ejemplo en nuestro caso en Colombia una ley se ve que se estructura todo el marco en términos de convivencia y cómo atender y obviamente ubicándolo también en el contexto en el que se genera a nivel nacional y saber que los manuales de convivencia tienen una lectura totalmente diferente y también precisamente ubicar ese paradigma previo de la disciplina ayer charlaba con padres de familia frente a las faltas leves y las faltas graves y las faltas gravísimas que aparecen en los manuales de convivencia como incluso todavía hay manuales de convivencia que ni siquiera contemplan las situaciones y este tipo de situaciones que contemplaban pero también una distancia que ocurre entre lo que sucede en lo que se dice en el manual de convivencia como la norma institucional y lo que ocurre en las aulas es el profe que tiene una forma que tiene una forma de direccionar la convivencia de estudiantes y el docente del lado de la misma institución que la maneja de una manera diferente entonces esas distancias que se presentan también tanto en lo normativo como en la realidad propia de los colegios y de las aulas pues nos genera inquietudes otra distancia también que refiere el cambio de paradigma que va de esa disciplina escolar a la convivencia pero esas prácticas que se dan en estos ámbitos como tan ubicadas en este plano y compartimos y de pronto lo hemos visto en este sitio de lo que nos mencionaba Isabel y en lo que vemos también en las instituciones educativas del diálogo que se genera por ejemplo en un comité como es un comité distrital de convivencia con 40 actores de distintas entidades y lo que sucede en los comités escolar de convivencia que están instalados en las instituciones donde no está instalado pues esto no ocurre pero lo charlamos recientemente 30 años ese comité escolar de convivencia que funciona como un juzgado entonces el niño es acusado y hay una abogada de profesor hay un coordinador que acusa y se traen las pruebas y se traen todas las evidencias si eso es mejor que no exista mejor si en estos casos es mejor que no exista si esta es la comprensión que se tiene de la convivencia en los colegios y esas distancias que se pueden dar y que nos ayudan también a comprender ustedes y finalmente y esto sí creo que es parte de lo común es el carácter relacional que se tiene que tener en cuenta para abordar la convivencia y abordarlo de pronto aquí en algunos aspectos comunes en cada una de las intervenciones la necesidad de esa generación de acuerdos y acuerdos tanto desde lo teórico como desde lo práctico y aquí hay un aspecto que siempre me inquieta frente al lugar que tiene el sujeto ese manejo de las emociones que está con el docente que necesita ese lugar para ser escuchado y tal poder dialogar con el otro y construyendo las propuestas pero también esas respuestas subjetivas que se dan en términos de cómo orden la convivencia y cómo la comprenden y cómo también me intercone y me llama a tener ciertos comportamientos o ciertas prácticas de manera particular y finalmente también en cuanto al desarrollo socioemocional de nuestros niños y de nuestras niñas pero que también implica el desarrollo socioemocional de nosotros como docentes y de los padres de familia que conviven también en esta comunidad estoy intentando recoger algunos de los aspectos comunes para dar paso al siguiente punto es correspondiente a cómo estamos viendo el panorama de lo que ocurre en la convivencia que es lo que lo que sucede ya en nuestras instituciones educativas trayendo aquí a colación por ejemplo el IQUER en el caso del distrito mencionaba la cosa con relación a que la única entidad territorial que tiene un registro de qué es lo que pasa en las escuelas si preguntamos qué es lo que pasa en convivencia en otras entidades de actualidades del país no nos van a decir por ejemplo cuántos casos de acoso escolar cuántos casos de violencia intrafamiliar se presentan en los colegios aquí lo tenemos pero todavía estamos en una nos preocupan mucho nos preocupa mucho de lo que dice allí pero todavía no está documentado todo caso mismo de los rectores incluso de nosotros como coordinadores de los docentes también que tenemos mucho de decir esto está pasando del docente que teme reportar que en su salón la convivencia no funciona de la manera como se esperaría en el manejo de aula entonces este panorama de qué tenemos qué datos tenemos qué panorama vemos de la convivencia en las escuelas sería la siguiente inquietud como desde los distintos planos que estamos viviendo desde el contexto propio de cada colegio como también de la lectura que se hace también a nivel de las aproximaciones investigativas frente al campo y también de lo que se lee en el distrito entonces les damos el paso en este caso en esta intervención en esta franja vamos a tener cinco minutos para intervención para dar paso a las siguientes preguntas y también recoger las preguntas de los participantes bien con respecto a la convivencia en las instituciones bueno primero pues una reflexión bastante general hay una diferencia muy significativa entre lo escrito y lo vivencial y esto ocurre absolutamente en casi todos los campos y podría uno hablar hasta de un fenómeno cultural no sé si colombiano o latinoamericano en donde las leyes y las normas van por un lado pero la vida parece que fuera por otro lado hacía referencia a lo que mencionaba en mi intervención cuando decía que quien define las políticas en muchas ocasiones desconoce las realidades escolares y lo confirma Isabel cuando menciona ahorita que hay un 40% de instituciones en donde ni siquiera hay un comité de convivencia institucionalizado cuando por norma eso debía hacerse en plazo máximo y nadie y la situación y eso ocurre muchas veces entonces yo hago o digamos generalmente lo que procuramos o lo que estamos haciendo ahorita en el colegio ha sido tratar no de ver la convivencia como el seguimiento de unas normas sino como la construcción colectiva de acuerdos de finalidades y de compromisos para lograrlos en el sentido de la ley 1620 me llama muchísimo más la atención de la promoción de una cultura ciudadana y de competencias ciudadanas que la prevención de situaciones que afectan la convivencia de hecho las intervenciones en prevención muchas veces generan un efecto contrario como ocurrió con las intervenciones de prevención de consumo de spa o prevención de embarazo que resultaron disparando muchas veces lo que se trataba de prevenir y esa es la muestra de lo que estábamos mirando yo pienso que lo esencial del asunto es y la invitación es a construir esa convivencia desde la escuela con todos los actores de la escuela a sentarse con los estudiantes con docentes con los padres de familia con las familias venga para donde vamos nosotros cuáles son los parámetros que vamos a seguir qué vamos a hacer en estos casos qué vamos a hacer en estos otros y encontramos situaciones en donde ellos asumen que la situación es de ellos narro una experiencia pequeña digamos uno de los impactos más significativos que hemos tenido en el colegio en el julio de la habitación la disminución de las peleas a la salida del colegio y la disminución de las peleas a la salida del colegio que se convirtieron en peleas femeninas desde el 2012 o sea este año se agarraron unos chicos desde el 2012 no se agarraban muchachos a la salida de la escuela eran las niñas las que peleaban y la disminución se dio sentando a las niñas a hablar ellas muchas veces iban como a vengo a que usted me solucione el problema vengo a que usted me diga qué hacer o a que usted me ayude o y me ayude es me arregle la situación parte de la lógica que hemos tenido muchas veces por basarnos en pedagogía de tipo transmisionista donde el docente y la escuela era el centro del saber y el dueño del saber entonces ahora el estudiante espera que uno le diga qué hacer entonces el voltear ese asunto y el decir bueno estamos acá para solucionar bueno solucionenos no yo no voy a solucionarte nada la pelea la generaron ustedes y ustedes la realidad y cosas en donde se invitan a ellos a llegar a acuerdos bueno como la situación está tan tensa entonces cierran la puerta a la oficina ustedes dos se quedan ahí hablando y hasta que no arreglen no saben cosas como dos alternativas fácil esto lo podemos arreglar entre ustedes dos o llamamos a sus familias con las implicaciones que eso tiene no profe tratemos de arreglarlo nosotros dos listo y entonces espera la sanción hacia el otro es que él me pegó él me provocó y la famosa frase del niño preescolar él empezó entonces como él empezó hay que sancionarlo a él y yo así le he tumbado 30 dientes estoy completamente limpio del asunto porque él empezó es una cuestión de los dos miramos a ver hacia dónde vamos y cómo solucionamos a qué acuerdos llegan entonces han ocurrido cosas bien curiosas como que ya los niños proponen soluciones y generan ellos un acuerdo pero lo impresionante fue que hace dos semanas unos niños del colegio pelearon con otros del colegio vecino se agarraron a boca y cuadraron una pelea pero llegaron el día de la pelea porque no querían hacer la pelea profe podemos ir a hablar con los del otro colegio porque no vamos a pelear con ellos queremos llegar a un acuerdo usted nos acompaña yo busco a mí nos fuimos hablé con el orientador con el coordinador sentamos el grupo de estudiantes esa charla fue muy curiosa porque la verdad yo no entendí nada el lenguaje en el que ellos hablan es para mí completamente ah pero es que usted tira la piedra y no sé qué pero lo que pasa es que su madre tal cosa pero es que la otra pero es que no sé qué bueno miremos esto en conclusión ni usted toca conmigo ni yo lo miro y tengo copas el cuento fue que no pelearon pero me encantó esa posición porque digamos el asunto de cambiarlos de objeto de juicio que mencionaba ahorita Luis y cambiarlos de la posición de a quién hay que sancionar por a hombre si generamos conflictos nos estamos perjudicando todos y por lo tanto con la convivencia sana nos beneficiamos todos ha generado muy buenos resultados y yo invito a que la posición sea esa yo sé que legalmente hay que establecer unas normas hay que establecer unos marcos pero si no nace de sí mismo la convicción de que entre nosotros tenemos que construir nuestra propia convivencia esas leyes van a seguir así sin implementación sin apropiación y con las dificultades de continuar con los conflictos sin una solución real bueno muchas gracias voy a leerles aquí rápidamente el fragmento de una entrevista que a un estudiante de grado séptimo de un colegio público de Mosquera entonces yo le preguntaba ¿a qué te envían al colegio? según tus papás y la sociedad ¿para qué venir al colegio? ella contesta a estudiar y hace una señal al aire entre comillas y se ríe y yo también me río y le digo ¿y por qué las comillas? ¿acaso no es a eso? ella responde pues eso a mí no me interesa yo vengo es porque me aburro en la casa pero aquí también a veces me aburro si pudieras escoger entre venir al colegio y no venir ¿cuál escogerías y por qué? si yo pudiera escoger vendría a veces en algunos momentos cuando estuviera aburrida en mi casa ¿qué te ofrece el colegio? dice ella nada los mismos amigos que tengo aquí los puedo tener afuera y otros más solamente que en la mañana quedarse en la casa es aburrido porque si todos mis amigos estaban en el colegio yo entro a internet y no hay nadie con quien hablar porque todos están en sus colegios entonces me aburro en mi casa y entonces vengo no, yo no he evado es lo que dije antes es que casi no vengo y por eso ya citaron a mis papás es que muchas veces no me daban ganas de venir y prefería quedarme en mi casa pero también me aburría entonces ahora ya no me puedo quedar en mi casa porque tengo problemas con mis papás bueno entonces esas respuestas bueno hay muchas entonces aquí podemos ver en esa tablita contrastando haciendo como ya avanzando un poquito en la triangulación de la información ahí si uno mira las leyes y los proyectos educativos la ilusio es decir ese interés compartido en el campo escolar para las leyes y los proyectos educativos es la formación que puede ser dada como formación ciudadana y como formación en los campos de conocimiento específicos disciplinares una también otros la mencionan como herramientas para un proyecto de vida cierto dotar a los estudiantes para el proyecto de vida para eso es la escuela para eso venir a estudiar en la teoría pueden haber muchas que coinciden con las leyes y los proyectos pero también aquí está un autor que es burdiano es Martín Criado él dice que se va a la escuela para obtener capital de salvación y credencialismo es decir capital que permita capital cultural sobre todo que permita después desenvolverse en el mundo laboral más que todo y credencialismo es los certificados y los títulos entonces se va a la escuela a eso los maestros en algunas de las entrevistas y grupos focales que hice se puede encontrar coincidencia en que van a estudiar para obtener que se debe ir al colegio que el sentido del colegio es ir a estudiar a recibir formación como una misión social o como una vocación ya en como su papel como docentes pero también algunos dicen que porque quieren tener un trabajo estable con horario corto entonces eso también es una ilusión es una motivación que hace que sean maestros y que estén en el colegio y otros dicen que para el mejoramiento de sus ingresos personales entonces ahí está en los estudiantes algunos o muchos porque eso puede estar compartido también hablan de la formación igual que las leyes y los proyectos educativos otros hablan mucho de la socialización con pares que a lo que más van al colegio es a socializar con sus pares otros a recibir alimento otros a escapar de la casa a un lugar seguro escapar de la casa porque por ejemplo hay proyectos que son fuera de la hora de la jornada y sin embargo llenos de gente de estudiantes y me dicen bueno y por qué vienen les dan nota no en este sí o en este no independientemente de eso es que si me quedo en la casa mi mamá me pone a hacer oficio entonces yo prefiero estar aquí estoy en un lugar seguro y me escapo de eso en las respuestas más suaves porque también puede haber respuestas más fuertes de violencia intrafamiliar o otras situaciones de riesgo y entonces prefieren estar en el colegio porque al menos un tiempo seis horas o ocho horas van a estar con sus pares en un lugar seguro y lo de la formación está también ahí pero no es lo único entonces si hablo desde Bourdieu si no hay una no se comparte la ilusión no se comparte la motivación pues la convivencia es inmanejable porque cada uno va a la escuela a cosas muy diferentes incluidos los mismos maestros entonces a muchos estudiantes no les interesa estar ahí digamos tomando los contenidos curriculares les interesa estar ahí para el alimento para estar con sus pares etcétera eso podría ser un aporte hasta el momento porque los problemas de convivencia bueno igual la escuela la escuela en general es un espacio no solo de adquisición de conocimientos es un espacio de socialización y esto pues también desde las teorías de sociología es decir pues decía un chico una chica no va al colegio solamente por aprender matemáticas y lenguaje sino va a seguir su proceso de socialización que inició pues en un marco de socialización primaria en el seno de su familia insisto también y en todo pues la presentación es lo más importante en el ámbito escolar si son espacios de socialización lo fundamental es la promoción ante todo más que constituir pues el comité escolar de convivencia en el juzgado séptimo o juzgado cualquiera el comité escolar de convivencia y lo dice la ley es una instancia para promover y definir unas rutas de atención pero orientadas a esta promoción y hay muchas estrategias y yo creo que acá pues con Iván o sea mostró una de las estrategias y los docentes los maestros los orientadores han sido muy creativos desde su realidad institucional de cómo hacerlo cómo promoverlo desde estrategias de conciliación reconciliación negociación como se llame esto es fundamental y es lo básico con esto y está demostrado cuando hay esta convivencia relaciones armónicas dialógicas o sea no es ausencia de conflictos repito hay justamente se mejora todo lo que se llama desde los constructos clima o la convivencia escolar y eso tiene también ya demostrado incidencia también en rendimiento académico inclusive en mejores relaciones familiares esto desde el lado de la promoción que es el que insisto y desde el lado ya de la atención lo que hemos visto también muchos manuales de convivencia que andan por fuera del marco constitucional es decir ni siquiera no han pasado por la constitución muchos asimilaron la falta como es leve grave gravísima muy gravísima etcétera a las situaciones tipos 1, 2 y 3 y ojo que esta equivalencia no se vale y también hay pues tenemos un reto como sector educativo como colegios escuelas de hacer y comprender mejor estas situaciones he visto casos o sea porque estoy en el área que maneja y me llegan todos los casos los oficios de la personería bienestar familiar la ciudadanía con nombre o sin nombre para estos casos y me doy el trabajo de leerlos y muchas veces por ejemplo un orientador que en general es la persona que está delegada por el rector para reportar la alerta reporta la alerta y entonces vi un caso en un colegio reportó la alerta porque una persona le metió la mano dentro de la blusita a una niña de 6 años esto activa un protocolo porque esto es ya un abuso sexual en menor de 14 años que es un delito entonces orientamos a la mamá pues desde la secretaría la unidad que tiene vaya y ponga la denuncia en la fiscalía llego a la fiscalía el fiscal dijo ay no para qué si no pasó nada entonces que esperaba que pasaba el fiscal que no pasó nada como es que no pasó nada como es que una persona un adulto le mete la mano que no pasó nada entonces pues ahí si tuvimos pues ya me di a la fiscalía para reportar la situación es decir no es sólo al interior de la escuela que debemos fortalecer pues ese conocimiento de estas situaciones sino también de las demás entidades para que no pasó nada no se nos siga repitiendo y que realmente todos peleemos por los derechos humanos sexuales y reproductivos de nuestros niños niñas y adolescentes otro elemento muy importante el deber de denunciar esta situación esto no hay que esperar a que llegue el patito la manita es decir ocurrió una situación que vulneró el derecho o presuntamente porque los casos son presuntos hay que seguir un debido proceso pero inmediatamente hay que tomar la determinación y muchos dicen no yo no voy a denunciar porque me da susto y porque qué pereza porque luego me toca ir a pues a rendir la indagatoria a dar el testimonio etcétera es nuestra obligación y además si no lo hacemos ahora las nuevas normas vigentes dicen pues listo usted no denunció ahora le vamos a abrir un proceso porque no hizo la denuncia entonces en eso sí un mejor y mayor conocimiento de estas situaciones también nos hace actuar de la mejor manera siempre pensando en el respeto por los derechos de todos bien también creo que apuntamos también a esa necesidad de acuerdos que se planteaba con relación a la convivencia implica en este caso también saber cuáles son las metas y el sentido mismo por ejemplo de ir a la escuela y el sentido mismo de aprender la convivencia desde cada uno de los actores pensar en que en que cada uno el preguntarse para dónde vamos cuál es el sentido que tenemos nosotros como docentes como institución educativa pero también ese diálogo con los padres de familia con los niños y las niñas también como sujetos también en términos de práctica en la relación convivencial pero también estos otros actores son los que nos encontramos que no son los propios de la escuela son los que hacen parte del círculo social y que también tienen un compromiso en términos de lo relacional y en la garantía de derechos de los niños y de las niñas y aquí es donde viene ubicándose la otra franja de preguntas y corresponde precisamente con este actor que es el sujeto de la orientación escolar bien lo hemos ubicado en algunos momentos con relación a que es el que identifica por ejemplo desde las lecturas que se hace desde la escuela o es el que escucha al niño que tiene estas dificultades en el plano familiar o en el plano relacional en el colegio o es el que en algún momento notifica ante las otras entidades y aquí va esa pregunta ¿cuál es el lugar que vemos tiene la orientación escolar en esa relación con la convivencia en el ámbito de las comunidades educativas y la escuela? Entendiendo también y aquí traigo dos menciones y una correspondiente al que se indicaba asunto lo indicaba Iván en un comienzo y si es una cuestión de nuestro país o si corresponde a una cuestión latinoamericana o que lo que pasa el año pasado en el Congreso Latinoamericano de Orientación era significativo ver cómo se trabajaba desde la orientación en distintas latitudes del continente pero cómo en el tema convivencia es un tema propio de Colombia cómo el tema PAC es un tema propio de la orientación en Colombia no es lo mismo hablar de orientación en Venezuela orientación en Turismo orientación en México porque aquí el componente convivencial si nos aborda tanto así que por ejemplo en la normatividad tenemos un lugar allí especialmente como un actor esencial si no fuera por el abogado defensor que es el orientador pues los juicios de los comités de convivencia se ven distintos entonces ese lugar cuál es el lugar que vemos también no sólo de ese actor sino de los procesos mismos que se gestan desde la orientación escolar en su relación con la convivencia en las escuelas bien pues su hipótesis es que en ese juzgado el comité uno es el defensor ¿sí? sí, varias veces es cierto no como como hemos comentado la labor de formación es fundamental y una formación desde el asunto de la convivencia me conviene para lo que yo quiero en mi vida y para construir mi vida y es la formación en ese sentido no evita el juicio no sálvese del juicio sino la convivencia me ayuda a construir y en ese sentido y en ese sentido uno debe hacer evidente o la labor de uno iría orientada a hacer evidente eso y cómo construirla pero como planteábamos ahorita ese saber ya está en el estudiante y en el docente y de alguna manera hay que invitar a construir ese iluso colectivo y a desarrollarlo yo leí alguna vez un cuentico de esos que le mandan a uno por facebook me gustó harto que se llama la canasta vacía no sé si lo hayan leído lo conozcan es la historia de un faraón egipcio que ya se va a morir y no sabía quién dejarle de sus hijos el reino y tiene tres hijos varones y una hija entonces hace una convocatoria para mirar a quién le deja el reino entonces llama bueno el que presente el mejor proyecto entonces se queda con el reino y llega uno de los hijos con unos planos y dice vamos a que usted haga acueductos para Egipto porque necesitamos mejorar la distribución del agua y eso y el otro dice no aquí necesitamos más escuelas entonces llega con los planos no aquí necesitamos es fortalecer la defensa del ejército entonces llega con la propuesta y la chica llega la hija con una canasta es ocupar esto se queda mirando y usted qué propone para hacer aquí y dice no pues yo solamente traigo esa canasta y les quiero mostrar que todos sus proyectos son iguales a esa canasta porque están desocupados no hay nada ahí lo que hay es palabras y eso no funciona ah no y entonces usted qué propone pues fácil papá denos el presupuesto y en un año venimos con los proyectos desarrollados y el que mejor haya desarrollado el presupuesto en su proyecto pues es el que queda de faraón al faraón le sonó la idea listo tome usted la plata para los acueductos usted para llegar al año llegan llega el primer hijo con las fotos y muestra los acueductos y mire aquí canalizamos el agua y todo bravo el otro llega y dice no mire aquí hicimos fue el entrenamiento el ejército vea estos están más grandotes tienen más fibra muscular eso vencimos a no sé qué bravo no mire los colegios que yo construí eso dice 20 colegios por todo el reino y eso aquí ya hay chinos estudiando aumentamos la cobertura nacional de educación y tal y la chica con la misma canasta vacía venga y usted qué de qué proyecto de desarrollo no ninguno pero gracias a mi idea ahorita en este reino hay más escuelas hay un mejor acueducto y tenemos un mejor ejército para la de chicos entendieron y el faraón inmediatamente colocó la corona sobre la cabeza de la hija que había demostrado cómo es el liderazgo institucional entonces a mí me parece muy interesante y muy bonito y reitero los saberes ya están ahí y la labor muchas veces del docente no es enseñar algo nuevo implementar algo nuevo sino guiar a que se desarrolle el potencial que cada uno tiene dentro de los docentes orientadores podemos ayudar a hacer eso a identificar a canalizar a decir mire espera aquí que se puede desarrollar ese potencial de esos maestros desarrollémoslo de esa manera y ahorita que lo mencionaba Luis e Isabel con respecto a las instituciones a mí me queda un reto de este coloquio me queda un reto cómo nosotros los docentes podemos ser esas hijas del faraón que potenciemos el trabajo de la fiscalía del ICF de la policía que no sean esas entidades externas sino mire dentro de todo eso que ustedes tienen bueno acérquense al colegio y podemos lograr mejorar esa convivencia no es casual que la ley de convivencia de salud ven de la escuela y para la escuela porque podemos ser nosotros ese agente canalizador de ese potencial que tiene Colombia para de verdad lograr construir una cultura de paz que tanto necesita bueno el tema de la orientación escolar realmente yo no lo había considerado en mi tesis porque solamente me centré en maestros maestros de aula docente de aula y estudiantes sin embargo yo soy coordinador de convivencia y todo el tiempo trabajo pues de la mano con la orientadora del colegio y pues conozco esa función y ese papel y ese rol muy bien yo considero ya a manera de conjetura porque no tendría datos empíricos para fundamentarlo pero a manera de conjetura podría decir que si el orientador o la orientadora se posiciona mejor en el campo escolar en términos de burgués van a ganar las niñas y niños entonces hay colegios donde la orientadora o el orientador son casi invisibles están ahí para repartir los refrigerios o de pronto hasta para hacer reemplazo para el profesor de primaria que no llegó y entonces vaya y cuida ese curso o cosas por el estilo y bueno hacen lo que tienen que hacer porque es función pero digamos que no están bien posicionados están en un lugar como no son vistos como todo el potencial que puede tener la orientación entonces es bastante complicado yo creo que hay así como con los coordinadores y los rectores hay lo que han llamado la soledad del rector la soledad del coordinador la soledad del orientador porque realmente hay colegios donde hay un solo orientador o una sola orientadora y están solos es decir están con todos hablan con todos tienen una muy buena relación con docentes directivos pero a la vez están solos o solas entonces es un trabajo difícil es un trabajo que tiene bastante responsabilidad por ende tiene que tener un capital cultural muy fuerte para poder posicionarse mejor en el campo porque hay que saber mucho de toda la normatividad y de todos los procesos y las rutas y las responsabilidades recaen generalmente sobre la figura del orientador o del orientador porque son quienes deben atender los casos más delicados y llevar a cabo el proceso de la forma más transparente y diligente posible para que no se quede eso y después vengan las demandas de por qué no hizo nada con este caso pues pienso que es un rol que requiere un capital cultural muy fuerte el capital social es limitado porque andan muy solas o muy solos pero tal vez hay redes afuera entonces aquí en Bogotá está la red de orientadores local y ya la red pues distrital pero por ejemplo yo trabajo en Mosquera y allá no allá sí andan pues más solas más solos y finalmente pienso que hay un capital simbólico importante porque todos identifican a las orientadoras y a los orientadores como la cara humana del colegio ¿cierto? entonces así como le decían acá el abogado defensor la cara humana que las niñas y niños lo saben y acuden pues para las cosas desde las más pequeñas hasta las más complicadas y entonces pienso yo que eso hay que aprovechar en el buen sentido en cuanto a que se abre para la confianza hacia los niños y niños y poder ser la mano amiga que en muchas ocasiones puede ser puede salvar vidas ¿cierto? puede ser la puerta de salvación para alguien entonces pienso que es muy importante es una figura muy importante en la convivencia escolar pero pienso también que tiene que saberse posicionar y ganarse el lugar y ser líder lideresa para que se logre en favor de los niños y niñas a mí me gustan me gusta la fuerza que tienen las palabras y se llama orientador su función es orientar ¿sí? orientar orientar esto en América Latina para no ir más lejos ¿no? pues quedarnos aquí en nuestro ámbito continental este cargo o esta persona o esta función en el ámbito de la educación tiene distintas vertientes distintos matices yo pues soy oriunda de Brasil a pesar de ser hija de portugueses pero me formé en Brasil y allá el orientador escolar tiene como única función dar la orientación vocacional ¿sí? es decir no está centrado en temas de convivencia es orientación vocacional proyecto de vida etc ¿sí? bueno como ya no sigo allá estoy viviendo acá pero básicamente con colegas mías que se fueron pues de psicología están trabajando en este tema básicamente y son abordajes desde distintas líneas de la psicología pero hacia el tema de orientación para eso en Colombia sí tiene un matiz es seguro no soy experta tampoco en el tema pero seguramente por la situación de conflicto que ha vivido el país pues muy claramente esta figura del orientador existía hasta cierto momento luego dejó existir y volvió a recobrar vida pero básicamente para resolver pues las situaciones o para atender el tema de la convivencia escolar y esto yo lo veo pues también en la apuesta de Bogotá con la vinculación de más orientadores digamos desde el año 2014 pues a la planta ya haciendo un esfuerzo de recursos propios para tener más orientadores y desde donde salieron esos recursos desde los proyectos de convivencia escolar o sea claramente se vincularon orientadores para el tema de convivencia y ahí sí pues también hay un rol o sea los orientadores y todos nosotros somos seres humanos somos profesionales pero somos seres humanos y yo creo pues en el rol de los orientadores digamos orientando en la promoción en la prevención por supuesto y también como estos agentes catalizadores no es necesariamente ser el amigo de una de las partes sino ese agente como el química el que cataliza el que facilita pues esta llegada a acuerdos y a negociación y también en estos espacios de los comités escolares de convivencia de lograr garantizar de que estos comités no sean el juzgado como tampoco debe ser el comité municipal o el distrital de convivencia ni el nacional allá no vamos a resolver casos de culanitos y esto sino que vamos a definir una estrategia institucional para ello para eso están los otros protocolos de atención cuando hay situaciones tipo 3 de presunta vulneración de derechos entonces rescato mucho este tema orientar y orientar es promover es ser proactivo es promover y facilitar estas relaciones y nuestros orientadores tienen también relaciones con la familia y hay muchos casos también pues listos los rectores los coordinadores también atendiendo otros asuntos entonces ah problema de convivencia háblese con el orientador allá está el orientador cuando sí está pero el orientador no puede tampoco solo como la escuela no puede sola el orientador tampoco puede solo es parte de un equipo de trabajo y ese equipo institucional es el que da pues toda esta solidez todo este andamiaje institucional para garantizar por supuesto situaciones o sea la mejor convivencia como insisto la mejor convivencia no es que no haya conflictos sino que estos conflictos se resuelvan de la manera más positiva más proactiva y donde todas las partes no sé si solamente salir ganando pero el que cometió alguna pues alguna situación que haya perjudicado al otro pueda reparar de alguna manera porque eso en eso consiste también es decir reconocer que cometí algo que le produjo algún daño de alguna manera al otro y que yo le pueda reparar y reparar puede ser pues sí pedirle perdón o pues tomar alguna medida alguna actitud alguna conducta que muestre que demuestre que repare pues esta situación que en algún momento afectó a este otro que es mi compañero pero que también puede ser mi profe mi orientador mi rector mi coordinador la señora de vigilancia o el señor de o sea el señor de cafetería todo el mundo todos los integrantes de la comunidad escolar Muchas gracias por sus aportes precisamente en este de las inquietudes que se generan también en el proceso de formación de futuros orientadores de los cuales también acá podemos encontrar algunos de ellos y encontrarnos con este panorama y precisamente este es el momento también para que por parte de los futuros licenciados en psicología y pedagogía también de los docentes del programa y los asistentes podamos también compartir esas inquietudes que nos generan las intervenciones de los profesores aquí presentes dentro del color entonces si hay preguntas en este momento yo creo que daríamos paso a unas tres preguntas si es el caso para que podamos responderlas escuchamos las preguntas si quieren pasar acá para poderlas escuchar y que todos en el otro periodo las alcancen a recoger exacto y sí sí por favor entonces uno dos y tres bueno buenos días muy interesante la charla yo estaba arriba que me preguntaba hace rato un asunto sobre la orientación que me inquieta mucho y es que parece que el orientador tiene escuchado toda la mañana esto de las posibilidades del orientador la cantidad de posibilidades la cantidad de lugares a los que acude el orientador también pero a mí se me inquieta mucho la pregunta sobre los límites del orientador porque pareciera que el orientador pudiera entrar y salir de todas las instituciones sociales pareciera que el orientador pudiera entrar a la familia y decirle a los padres cómo hacer su trabajo entrar al colegio y decirle a los maestros cómo hacer su trabajo entrar además desbordarse sobre el tema de las instituciones con todo este tema normativo y me parece que eso nos genera mucha angustia como orientadores porque es como una suerte de mesías pero realmente yo considero que tanto la escuela como cada institución debe tener unos límites claros para no pisarse las mangueras entre ellos pero si me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto cuál es el límite hasta dónde buenos días a todos a los asistentes a la mesa compañeros bueno mi nombre es Alexander Rojas soy enlace psicosocial en un colegio en Ciudad Bolívar hago las funciones según la ley que solamente son pres docente o directivo orientador en ese escalo como orientador como particularidad allá pues no no está la figura tanto del coordinador entonces es una mezcla interesante entre el liderazgo y pues también la resolución de conflictos en esta materia bueno a los compañeros estudiantes les comento que esta situación es sumamente interesante realmente estar en ese fogueo dice un amigo esto es como estar en ser un mercenario y es el karma dice él que hay muchas situaciones de difícil abordaje y pues uno tiene que estar todo el tiempo digamos como alimentándose aprendiendo en la práctica en la praxis recogiendo la experiencia y para no ir más allá del halago y gracias por esa charla porque me sentí muy identificado con las propuestas con los cuestionamientos que ustedes plantearon me parece interesante digamos hacer pues no sé como una serie de una duda pues realmente que en este momento tengo y es la siguiente digamos que en relación a los conflictos los conflictos con los pelados pues es es complicado pero se puede pero los conflictos entre maestros bastante bastante más complejos muy interesante por eso Iván compañero el tema del café pedagógico pinto pedagógico y me gustaría no sé como que me ampliaras un poquito más de pronto o nos ampliaras un poquito más de pronto la metodología porque es que si nosotros no nos entendemos pues difícil que se entiendan a los mismos pelados en ese mismo sentido pues el compañero Mario que nos señala también el tema de yo hablar del hábitus no del campus del ilusión de la ilusión hacer hacer esa hacer ese o sea no sé de algún modo de pronto en esta en este momentico que nos que nos que estamos acá de pronto como cerrar con esa reflexión práctica que tiene que ver con el café que tiene que ver con sentar a los maestros y que ellos dialoguen y que se pongan en común en algo y que finalmente pues estamos no sé creo que estamos al servicio de los muchachos no sé si nos podrían ampliar un poquito esa idea y les agradezco finalmente muchas gracias bueno muy buenos días quiero dar las gracias por haberme invitado yo soy de Cincelejo me vine ayer me llegó por una convocatoria de la red de orientadores a nivel nacional a la cual fue una larga historia Cincelejo no tiene red de orientadores estuve el año pasado en un evento que hubo llegué con la inquietud y aún no he sido escuchada chicos la orientación es fabulosa cuando uno está enamorado de esto yo soy trabajadora social llegué a la institución por cosas llegué para mientras tanto tengo 28 años ¿verdad? y cada día me enamoro más de mi trabajo a la compañerita que se ponía aquí adelante el orientador escolar parece que somos soberos nos están llegando todos y si nosotros vemos en las evaluaciones institucionales nos preguntan ¿qué hacen para prevención de riesgos? estilos de vida saludables tasas de deserción repitencia escolar hay una cantidad de cosas que tenemos que estar al pendiente me llama mucho la atención que en Bogotá y en Cundinamarca son muchos los orientadores escolares en Cincelejo en la institución donde yo trabajo son 3.900 estudiantes y estamos dos manejamos desde preescolar hasta 11 ahora me tuve que perder un poquito de la intervención porque lo estaban escribiendo mis practicantes tenemos un chico encerrado y dice que va a matar a otro ¿qué hacemos? y espérense que no puedo hablar ahora me salgo y les digo entonces miren es 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 impresionante sí es muy chévere cuando uno toma este trabajo con amor y cuando las cosas se hacen con amor no hay límites todo se hace de manera más fluida ¿verdad? me ha gustado mucho estar acá yo tuve la oportunidad alguna persona me decía vas a ir por 3 horas a Bogotá yo sí porque me interesa los manuales de convivencia solamente se dedican a atacar se dedican a juzgar ¿verdad? y la sociedad en la que están los muchachos es muy difícil es una sociedad en donde hay drogas y se consiguen de manera fácil hay prostitución y me permite tener lo que yo quiero tener pero que mis papás no me pueden dar entonces nos toca el rol del orientador escolar es muy importante en las instituciones educativas nos felicito por esas investigaciones por esas estrategias me voy llena de muchas inquietudes de muchos interrogantes y de muchos retos ¿verdad? entonces gracias más que una pregunta era agradecerles por haberme permitido estar aquí bien muchísimas gracias por las preguntas bienvenida compañera cualquier cosita que necesite con mucho gusto estamos dispuestos a colaborarles y se nos está generando la inquietud por lo menos pues aquí hay varios compañeros orientadores de Bogotá de cómo poder impactar también y colaborar un poquito más o menos aquí la mesa ha tenido un impacto bastante importante y pues creo que podríamos ayudar en ese sentido porque la necesidad es muchísima bueno para responder un poquito a las inquietudes quisiera empezar por la de Alexander porque pues específicamente me metió en la discusión entonces el derecho a réplica dice que uno tiene la no me gusta el término que nos comparte Mario del iluso y si no construimos el el ilusio si no no es que el iluso sea sumer de no perdón el uso del término el ilusio común si hay muchísimos conflictos entre docentes y precisamente eso quizás fue una de las cosas que más me motivó a mí en el trabajo primero el asunto del tinto gracias a café de Colombia el tinto tiene una connotación amigable y se la demuestro tomémonos un tinto de algo primero el tinto quizás es un arma de desarmar esa esa prevención segundo busquemos el ilusio y el ilusio es la educación y una educación en la que todos estamos trabajando lo mismo si a todos nos va bien crecemos todos si el proceso educativo que logramos es efectivo todos a todos nos va bien pero hay cosas muy emocionales y muy bonitas que uno puede usar voy a contarles dos tintos muy rápido ponemos a los maestros servíamos el tinto nos sentábamos un computador la proyección youtube maestro piensa en este momento una canción que le recuerde su escuela su vida escolar cuando usted era estudiante uy Iván vea tal entonces la poníamos la íbamos escuchando oye porque te acuerda de tu vida escolar eso no iba mira que tal cosa mira que tal otra no sé qué qué maestro te impactaba tal maestro y por qué porque me generó tal huevo ah listo y va uno anotando otro a ti qué canción te recorrió a tu vida escolar no a mí me acuerda tal oiga genial mire que tal cosa mire que tal otra y me acuerdo de tal maestro y por qué porque era más gritón era más regañón eso me cogió y era de matemáticas una vez que hice mal un ejercicio me cogió la cabeza y con la cabeza borró el tablero ese desgraciado pero 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 sabe que hasta bueno Iván por qué porque yo dije voy a enseñar matemáticas y voy a ser mejor profesor que usted y mire este profesor de matemática y comienzan a construirse entre ellos diálogos discursos y algo muy chévere y comienzan a hablar y empiezan a recordar estrategias pedagógicas y acuerdan aplicarla y se dan cuenta que todos pasamos muchas veces por lo mismo y que resultamos con historias hasta muy similares la narrativa propia de cada maestro es bonita y habría que recuperarla otro tinto llegan el tinto servido es que su mercedo dirá es así de informal sí así de informal llegan y están sentaditos hay música de fondo escuchando el tinto viendo cuadros viendo alguna cuestión ahí charladita ¿se acuerda el momento en que usted dijo voy a estudiar para ser maestro? sí ¿cómo fue? no imagínese que yo estaba ahí en medio del suelo y entre la violencia y yo dije no hay que y ahí comienzas tú a construir las narrativas y construyendo las narrativas sale de fondo el ilusio común el resto ya va generando una serie de interacciones entre ellos oiga estuvo como chévere eso que nos contó la cadena me invito a almorzar y me termina listo venga y termina generándose incluso comunidades de aprendizaje pero partiendo de lo informal ¿sí? en esa línea digamos que es partir un momentico retomando lo que deseáis saber quitemos el contexto de juicio y vamos a la promoción promovamos en lugar de prohibir en lugar de buscar limitar promovamos y ese promover genera casi que de manera espontánea comunidades muy interesantes y un poquito para comentar la pregunta que tú nos hacías al respecto de los límites yo creo que si uno revisa muy cuidadosamente lo que llamamos funciones y pues digamos que dentro de la mesa distrital hay una discusión bastante bastante interesante y que ha logrado muchos avances en donde muchas de las funciones administrativas que nosotros teníamos por ejemplo sale una directiva ministerial que nos dice hombre ya no es tanto lo administrativo débil que se hacer eso que usted hace ese proyecto a desarrollarlo va más en esa línea y digamos que Luis o otros compañeros podrían orientarnos más al respecto de eso pero yo 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 pienso que hoy lo que exploramos son más las posibilidades obviamente son límites existen y son límites que nosotros hemos establecido desde nuestra propia vocación y sentir porque han salido incluso varios de la mesa en donde decimos hombre vamos por esta línea pero con el fin de poder desarrollar proyectos muy hermosos en los colegios de construir esas narrativas y de orientar no tanto de no me toca hacer esto o no quiero hacer esto y tú mencionabas algo muy particular que es el espacio hasta donde me meto yo en la labor del docente fíjate que en mi caso personal no ha sido hasta donde me meto sino en que momento me toca salirme porque el mismo compañero nos ha invitado oiga venga vaya al salón mire que es que tengo esta dificultad con este niño colabore en su merced entonces en ese sentido la línea nuestra es digamos no partir desde la agresión ni desde entrar al sitio ni salirnos un poquito de la oficina que mencionaba Isabel de estar ahí del rol que mencionaba Mario de estar ahí cuadrado y no llegar a decirle venga maestro que es que ahora si le voy a enseñar a usted como es que se hace esto no sino nosotros hemos partido siempre de la unidad del sentir de estamos aquí para ayudar apoyar y colaborar y en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que mencionas que el rol del orientador es diferente uno tiene esa particularidad y tiene esa posibilidad pero más como posibilidad y menos como en ese sentido como en el sentido invasivo y como en el sentido de presión entonces en esa línea pues la invitación es distinta obviamente como te digo los límites están muy bien establecidos van desde la práctica propia hasta lo legal que hemos llegado con varias discusiones muy interesantes a la mesa para establecer por ejemplo la no asignación de funciones administrativas por ejemplo el respeto al horario del docente orientador como un docente de la institución y no como el administrativo que antes he considerado pero pues digamos que la discusión que hemos tenido es más del espacio de las posibilidades y menos de las limitaciones y pues también es un terreno de explorar muy interesante pienso yo que puede contribuir muchísimo a la formación bueno muy bien dos cosas que se me ocurrían con respecto a las preguntas a las intervenciones una de ellas es que trabajar en el sector público es bastante complejo y trabajar con maestros del sector público es bastante complejo yo soy maestro soy licenciado de las universidades sociales mil toda mi práctica profesional ha sido docente de las universidades sociales y ahora pues soy coordinador pero reconozco que es un gremio bastante difícil y complejo y que ahí también la figura de orientación tiene tiene un papel interesante digamos que eso del cambio del paradigma del paradigma de la disciplina del paradigma de la convivencia en el fondo tiene unos principios filosóficos que se remontan si uno quiere hasta el debate de José Rousseau entonces el ser humano nace malo es una fiera para el mismo ser humano y hay que contenerlo desconfianza es el ser humano o el ser humano es bueno por naturaleza y hay que posibilitar las condiciones que era más o menos lo que planteaba Rousseau eso está en el fondo pues de esos paradigmas ¿cierto? pienso yo que si partimos de la base de la confianza hacia los demás por más de que haya debilidad dificultades errores lo que sea pues puede hacerse pueden hacerse muchas cosas con el trabajo con docentes con el trabajo con las niñas y niños son mucho más maleables más fáciles de conducir digamos los niños y niñas a pesar de su rebeldía y de todas las problemáticas familiares y sociales que puedan tener que a veces los adultos obviamente porque ya tienen pues unas estructuras y su saber su posicionamiento como profesional entonces es bastante difícil trabajar con los maestros pero pienso que si no partes de la confianza en el ser humano se pueden hacer cosas y pues a partir del diálogo entonces esa es como una de las situaciones con respecto pues ya a la orientación si es bastante difícil y muchos autores también lo datan y es que casi siempre la solución que se les viene a la cabeza mucho en la política pública pero en general es que siempre hay que llegar a la escuela a incidir entonces la policía tiene que hacer algo entonces vamos al colegio a hacer una campaña los de la secretaría de tal o el ministerio de tal tienen una misión de hacer algo y sus objetivos vamos a la escuela como que todos piensan que el lugar por excelencia es la escuela y está bien pero también satura cierto hay una sobresaturación por eso aquí Isabel decía muchos rectores ya empiezan a cerrarse ya no más por más de que sean cosas muy interesantes y entonces eso también le pasa a los directivos y directivas a las orientadoras y orientadoras porque también hay saturación pero pienso yo que la ley la ley de claridad entonces claro uno tiene que pensar en el bienestar de las niñas y niños porque no es solo la ley como algo crudo ahí insensible pero también la ley en ocasiones protege la misma función del orientador y el orientador porque si hay extralimitación o hay omisión pues va a haber una penalización entonces es un trabajo delicado pero pienso conocer esas normatividades y pues anteponerlo humano por encima de toda la la normatividad y pienso yo yo recojo lo que Iván y Mario mencionaron o sea la dimensión humana este principio de confianza básica en uno mismo y en el otro pues que uno señala Erickson y otros pues de esa misma línea teórica pero pues por supuesto en la práctica ya profesional y recogiendo estas preguntas la que tú hacías sobre los límites del orientador o sea hasta dónde llegar yo voy por el lado es decir como estoy en un sector público reglado donde un funcionario público o sea todo el mundo puede hacer lo que él no le está prohibido los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que nos está permitido y si hacemos y vamos más allá de lo que nos está permitido nos abren un disciplinario es decir por extralimitación por un montón de cosas entonces es decir muchas veces nos ven como ah no tan fácil ser funcionario público pues no es no es muy fácil es decir estamos reglados por unas normas y en efecto pues estos límites van de la mano tanto con la norma pero también como esta definición de funciones y ya lo que señalaron en la mesa distrital de orientadores y las mesas locales de orientadores que son una instancia pero específica de Bogotá dado su marco de participación son mesas o son instancias que han logrado una reflexión muy interesante unos aportes muy interesantes que yo creo que de alguna manera el Ministerio de Educación ha capitalizado que hace falta hace falta pero mejor dicho las conquistas no se dan pues 100% si nos vamos paso a paso como todo en la vida o sea para caminar un kilómetro hay que dar el primer paso lo mismo entonces la mesa distrital que ha liderado ese proceso y pues anualmente hay un congreso de orientación escolar es un congreso que convoca y es una discusión de las prácticas de la fundamentación teórica y también por supuesto de la puesta en común de estas experiencias entonces ahí es una comunidad realmente en Bogotá es una comunidad de aprendizaje que reflexiona se cuestiona aporta contribuye y eso es importante esto por ejemplo es lo que hacen los países anglosajones no tienen lo que tienen son asociaciones de profesionales es decir las asociaciones de los maestros de matemáticas las asociaciones de los coordinadores pero como comunidades que no solo reivindican sus derechos que están muy bien sino que construyen conocimientos y aportan y publican y hacen investigaciones y están pues muy en la delantera en la avanzada en torno pues a orientar políticas públicas y políticas de implementación en las escuelas sobre la pregunta que hacía el compañero acerca de los conflictos laborales o los conflictos entre los maestros y entendí que si de pronto esto también ahí el orientador tenía que entrar ahí y vivir en esto esto ya es un ámbito pues de de corte mucho más laboral y para eso también hay unas normas laborales a los que hay también hay hay unos comités de convivencia pero comités de convivencia laboral es decir estos comités escolares de convivencia están en función de la promoción por supuesto ojalá todos fueran así y del abordaje de los protocolos y rutas de atención para garantizar los derechos humanos sexuales y reproductivos de niños niñas y adolescentes sino para dividir este tipo de conflictos laborales o conflictos entre pues profesores si pueden ser pues pueden ser personales pero van al ámbito laboral a la hora de dividir entonces es importante hacer esa claridad para que tampoco al comité escolar de convivencia ahora se le cuelgue una tarea que no es suya o sea porque muchos no están conformados los que están conformados no están todavía haciendo como debería ser y bueno también este es un proceso de aprendizaje y tampoco entrar ahora pues hacer un comité para dividir conflictos pues de otra índole que escapan también a esas a estas competencias propias dadas de la ley entonces ahí sí muy clave poner mucha atención hasta donde llego yo rematando también con tu pregunta hay instancias específicas y debidos procesos según la naturaleza pues de esas situaciones pero insisto lo primero es promoción 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 si tenemos mucha promoción evitamos todo esto y ojalá no tuviera que pasar nada no resta más que recoger gran parte de los de que se dan aún muchas preguntas queda mucho por decir frente a la convivencia frente a la misma orientación escolar en relación a lo que sucede en las escuelas queda como bien lo hemos visto desde el programa de investigación en orientación educativa hay muchas preguntas aún por resolver hay mucho tema para investigar pero también mucho por hacer en la escuela tanto por parte de los orientadores como por parte de los docentes coordinadores padres de familia y desde la secretaria de educación en cada uno de las entidades territoriales agradecerles inmensamente a Isabel a Mario a Iván yo creo que esto me dice un aplauso por parte de la doctora de la Universidad y otro aplauso para todos los asistentes también porque recordar que la memoria del coloque quedará dispuesta en la página de la red nacional de orientadores que se ha construido desde la Universidad Tago de la cual han hecho parte y siguen haciendo parte muchos orientadores del país pensarnos la orientación desde la universidad pensarnos la convivencia desde la universidad también implicará pensarnos muchas situaciones que también ocurren en nuestra institución nuestra universidad y saber por ese papel que nosotros cada uno desde la instancia en la que está desde la investigación desde la administración desde la docencia y nosotros desde nuestro lugar también como estudiantes y docentes tenemos al respecto de ellas muchas gracias los esperamos en nuestro próximo coloquio ojalá el próximo se mecha muchas gracias gracias